Que tú nos das, Padre muchas gracias porque somos bendecidos de tener un inmueble donde congregarnos, de tener instrumentos, Padre, de tener, Padre Celestial, todo el recurso material para que este culto sea posible. Muchas gracias te doy, Padre mío, porque hasta en esos detalles somos realmente bendecidos. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos porque en todo momento tú estás con nosotros. Te agradezco por el grupo de alabanza, Padre, por cada uno de mis hermanos músicos que se dan cita día con día para estar aquí en tu casa, para alabarte, para glorificarte, para servirte, Padre Celestial, que sean instrumentos útiles, Padre, vasos de honra y no de deshonra, vasos, Padre Celestial, que realmente sean canales de bendición para tu congregación. Te agradezco por mis hermanos de multimedia, mis hermanos del sonido, mis hermanos brigadistas, Padre, mis hermanos diáconos, Padre mío, mis hermanas maestras, Padre Celestial, por cada uno de tus cuerpos ministerial, Padre mío, que hacen posible cada una de sus funciones por el siervo de este lugar, Padre. Te agradecemos, te honramos, te bendecimos porque tú has sido bueno, Padre. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, Padre. Hoy aquí está tu iglesia, hoy aquí está tu pueblo, venimos a bendecirte. Que tu Espíritu Santo, Padre, se pueda mover con toda libertad, que podamos exaltarte, glorificarte con todo nuestro corazón, Señor. Señor, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones, ministra, cada corazón, cada vida. Y que todos unidos, bendito Dios, podamos darte la gloria, la honra, que solamente tú mereces. Recibe nuestra necesidad, recibe nuestra alabanza, nuestro canto. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del enemigo. Paralizamos, amado Dios, toda obra de Satanás. Y declaramos nuestras vidas sanas, libres para la honra y la gloria tuya. Ponemos este servicio desde el inicio al final, todo lo ponemos en tus manos. Y que se haga tu perfecta voluntad con cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Alabados sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea Cristo, alabados seas. Que el Señor les bendiga, iglesia, pónganse de pie. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. ¿Cómo se encuentra usted en esta tarde? Viene bendecido, viene gozoso, viene alegre. Y le agradecemos al Señor un día más. Que el Señor nos concede la vida y que nos da un día más de vida para la honra y la gloria de nuestro Dios. Salude al que tiene ahí a su lado, dele la bienvenida. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos van, se van uniendo a la transmisión. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios bendiga la vida de todas las personas que nos visitan por primera o segunda ocasión. Como les dice el camino, que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga a todos los que estamos hoy aquí, a los que nos acompañan a través de la transmisión. Y que el Señor pueda ministrar nuestros corazones y que el Señor pueda tocar nuestras vidas. Te voy a invitar iglesia a que abramos la palabra de Dios en el libro de segunda de Corintios capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 14 al versículo 18 para la honra y la gloria de Dios. Recuerda si a tu lado hay alguien que no trae Biblia, si le puedes compartir. Los hermanos de casa recuerden que ya deben de traer su Biblia. Si ya lleva más de un año aquí, más de seis meses ya tiene usted que traer su Biblia. Es una responsabilidad que usted tiene con Dios. Al venir a la casa de Dios venimos con nuestro corazón. Pero también tenemos que traer nuestra Biblia, ese anhelo por alabarle y glorificarle a ese Dios poderoso. Libro de segunda de Corintios capítulo 6. Lo leemos del versículo 14 al versículo 18. Lo leemos todos unidos y dice somos templo del Dios viviente. A ver revise si en la que tiene a su lado trae Biblia o el que trae ahí a su lado tiene Biblia. Todos tenemos que traer nuestra Biblia. Mi hermana Eunice trae su Biblia. Hay que traer nuestra Biblia, hay que abrirla. Ahorita olvidémonos del calor. Por reverencia, por respeto hay que sacar nuestras Biblias. Y leemos todos unidos segunda de Corintios capítulo 6 del versículo 14 al versículo 18. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Todos unidos no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Dice el versículo 18. Dice y seré para vosotros ¿qué? Por Padre. El Señor es nuestro Padre. Dice y vosotros seremos ¿qué? Hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Dios Todopoderoso. Porque dice su palabra que Él habitará y andará entre nosotros. Y que Él será nuestro Dios. Y ustedes y yo seremos parte del pueblo del Dios Todopoderoso. Así que le agradecemos a Dios por ese amor. Hoy Él es nuestro Padre que está en los cielos. Él es quien nos da de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y gracias a ese amor, esa salvación. Ahora usted y yo somos hijos del Dios Todopoderoso. Puede darle un fuerte aplauso a Dios Iglesia. Alaba y glorifique el nombre de nuestro Dios. Porque tenemos un Padre que está en los cielos. Así que vamos a adorar el nombre de nuestro Dios. Vamos a bendecirle a Dios con todo nuestro corazón. Y vamos a exaltarle porque Cristo vive. A Dios la gloria y a Dios toda la honra. ¡Aleluya! Tú eres bueno, amado Dios. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Santo eres. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Vamos gloria, solo a ti Señor, bendito, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies Y hoy decimos iglesia, Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria, solo a ti Señor Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies Y levantamos nuestras manos iglesia y decimos Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar Hoy decimos con vosotros, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies Y decimos, cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, cuán glorioso Jesús, eres Jesús, eres Jesús, es tu poder Fue Jesús, el que me salvó, me rescató Y un momento ahí, nos dio libertad Yo te doy gloria, yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Jesús, cuán hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder Fue Jesús, fue Jesús, si lo decimos iglesia, el que me salvó Yo te doy gloria, yo te doy gloria, gloria A ti Jesús, yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Y decimos con una corona, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre Y el camino dice Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Y a su nombre Y decimos iglesia Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre Vamos todo de ti Cielo y tierra te adoras Los reinos se rinden Hijo de Dios Tu eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Tu eres quien nos liberta Tu eres quien nos liberta Eres la luz que guía Y como fuego ardiente Hijo de Dios Hijo de Dios Eres porque Tu eres porque Vivimos hoy Y decimos iglesia Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Alegres porque escuchas Cuando cantamos Cuando cantamos Tu nombre Tu nombre Y decimos Vamos 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 a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Cantamos Para exaltar Tu nombre Una vez más iglesia Vamos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar Tu nombre A Dios la gloria Y toda la alabanza A su nombre Hoy le damos la gloria A ese Dios poderoso Hoy le cantamos A ese Dios Con todo nuestro corazón Y hoy le decimos Al Espíritu Santo Santo de Dios Bienvenido seas Para que el Espíritu Santo Toque nuestras vidas Y toque nuestros corazones Y vamos a seguir Glorificando El nombre De nuestro Dios Iglesia Y hay un hermoso Canto que dice Señor Tu eres imparable No nos falta nada Cuando tenemos La presencia Del Dios Del Dios Todopoderoso Aleluya Tu eres bueno Señor Santo eres Señor Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya 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 Amazón Aleluya A vos Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres impensible Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti ¿Y cuantos tienen a Cristo en su corazón? ¡Aleluya! Bendito seas, salvado Dios Y decimos iglesia Eres alamado, eres exaltado Nombre levantado, su pareja Eres adorado, te he glorificado Nombre levantamos, aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Levanta tus manos! A una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, no tengo temor, no tengo temor No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No tengo temor Tú tienes el control No tengo temor Y decimos iglesia No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Dilo una vez más con tu corazón No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Alabado seas bendito Dios Alabado seas bendito Dios Santo Señor Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Cuando pienso en como he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme Quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte Ya viví Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Levanta tus manos y mi labio Y no me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar Y he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame amarte Y a vivir Conforme a tu justicia Y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo Y lo que soy Todo lo que he sido Te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume Como perfume a tus pies Yo quiero enamorarme de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies, Santo eres Señor rey de justicia, rey de verdad rey de salvación, rey de salvación rey de salvación, rey de salvación rey de salvación, rey de salvación tu vida, derramaste tu sangre, rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación, rey de salvación, rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación, rey de salvación, establece tu reino, en nuestras vidas, asienta tu trono, en nuestros corazones, establece tu reino, en nuestras vidas, asienta tu trono, en nuestros corazones, rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación, rey de salvación, rey de justicia, rey de salvación, rey de salvación, rey de salvación. Dile al Señor, Señor estoy aquí delante de tu presencia, dile Señor he venido con mi corazón humillado delante de ti, dile Señor toca mi vida Señor, dile amado Dios toca mi corazón en esta tarde, he venido para glorificarte, he venido para honrarte, he venido para glorificarte Señor Señor Jesús, sólo a Dios y a la gloria, sólo a nuestro Dios y a toda la alabanza, aleluya. Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú 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 Jesús Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido al Dios que me ama Levanta tus manos y dile no sé Y no sé dónde Y no sé dónde estuviera Dónde estuviera Dónde estuviera Si yo a ti No te tuviera Si tú hubieras conocido Al Dios se me ama Dile Cristo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Dile Cristo yo te amo Cristo yo te amo Yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Oh, Jesús Si no sé Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no perdudiera Si no hubiera conocido Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria 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 Levanta tus manos y vino con nosotros Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria 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 Música Santo eres Señor, santo eres bendito Dios Adora a Dios, adora a Dios iglesia Es su presencia, es el poder de su Espíritu Santo Hoy venimos a buscar el rostro de nuestro Dios Hoy venimos a humillarnos delante de nuestro Padre Celestial El cual es todopoderoso Abre tus labios, eleva tu oración, eleva tu adoración No dejemos que el enemigo, no dejemos que el diablo quiera impedir Que tu y yo le alabemos Hemos sido libres por las llagas de Cristo Jesús Hemos sido sanos por la poderosa sangre de Cristo Jesús Nuestro Señor y nuestro Salvador El cual está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por cada uno de nosotros Abogado tenemos para con el Padre Cristo Jesús nuestro Señor Cristo Jesús el Rey de Reyes El cordero de Dios, aleluya Santo eres Santo eres Señor Aquí está el Señor iglesia Es tu gracia bendito Dios, es tu presencia Le aquí anhela nuestra alma A quien iremos si solo tu tienes palabra de vida eterna A donde iremos si tu eres nuestro escondedero Nuestro pronto auxilio Nuestra roca firme Tú eres nuestro Padre Tú eres merecedor, digno de recibir toda gloria Toda honra y toda alabanza Tú eres el Señor todopoderoso El cual habitarás y andarás entre nosotros Y serás nuestro Dios Y nosotros seremos tu pueblo Por lo cual salid en medio de ellos Y apartaos, dice el Señor No toquéis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré para vosotros por Padre Y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor todopoderoso Alguien puede decir amén ¡Gracias! 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 Santo eres Señor Santo eres Padre Santo eres Señor Santo eres bendito Dios Santo, santo eres Padre Santo eres bendito Dios Todopoderoso Santo eres amado Dios ¡La gloria es para Dios! ¡Aleluya! 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 Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Milagroso redentor Manifiestate aquí Al rendirte adoración Dile tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Tú eres real Milagroso redentor Manifiestate aquí Al rendirte adoración Al rendirte adoración Yo siento su gloria Es su presencia Son su presencia Son sus manos Sanando mi ser Yo siento su gloria Es su presencia Son su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Levanta tus manos Y decimos porque no hay nadie como tú, imposible de comparar, la presencia de Dios no se compara, el amor de Dios es grande, aleluya, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú, imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú, imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú, imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú, imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, porque no hay nadie como tú, imposible de comparar, aunque alto y grande, sublime y eterno, Jesús, su vida dio por mí, dele el aplauso fuerte a ese Dios salvador, dele la gloria a aquel que es grande y único, a Dios, a Dios la gloria, la honra y toda la alabanza, a su nombre, a su nombre, a su nombre, y a su pueblo, dele fuerte el aplauso a Dios camino, aleluya, bendecimos tu nombre Señor y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, gracias por estos momentos, gracias por que has estado con cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, amén y amén, alabados en el nombre de Dios, se goza camino, se deleita de estar en los atrios del Señor, amén, tome su lugar un momento, que hermoso es estar en la presencia del Señor, y vamos a dejar lugar a nuestros hermanos secundarios, ellos han preparado una actividad, cuantos están orando por la vida de los secundarios, y como están mis hermanos varones, santo Dios, mis hermanos varones, bueno a ver, como están mis hermanos que son papás, bendecidos, hermano ustedes no se ayudan, luego se quejan y andan ahí de quejumbrosos, que no les festejan, que no les celebran, pero le agradecemos también al Señor, por la vida de los padres, que el Señor los siga bendiciendo, hermanas oran por los papás, oran por los esposos que tienen, que Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos, que son padres, que el Señor nos siga dando sabiduría, que el Señor nos siga dando de su gracia, que el Señor nos siga dando de su amor, para que nosotros como padres, bueno podamos dar un buen ejemplo, para que nosotros como padres, podamos pues acatarnos primeramente, a la voz de nuestro Dios, y así nosotros podamos ser autoridad, y cabeza de nuestro hogar, así que Dios bendiga la vida de esos, papás medios de sangre, son más gozosas las hermanas, y aquí está el grupo de nuestros hermanos secundarios, si les prestan unos micrófonos por favor, y dejamos lugar a nuestros hermanos secundarios, a nuestro hermano Asael, que está ahí a cargo de ellos, para que ellos presenten, su actividad que tienen, Dios les bendiga hermanos, le damos gracias a Dios, porque ha sido fiel con nosotros, amén, ya hasta el día de hoy, el Señor ha provisto, nos ha sostenido, nos ha bendecido, y el Señor está con nosotros, a pesar de cómo se mueve el mundo, amén, pues en esta ocasión hermano, le damos gracias a Dios, porque los jóvenes prepararon, un canto para el Señor, sabe, es la primera vez, que seis de ellos, se bautizaron a esta edad, es una bendición, porque la mayoría de ellos, se bautiza más, con edad más avanzada, pero decía uno de ellos, hermano si no me bautizo ahorita, me voy a perder, mejor me bautizo, y gracias a Dios hermano, pues ellos tienen su testimonio, amén, Dios les bendiga hermano, el grupo de los secundarios, va a entonar unos cantos, y unos testimonios, para la gloria y la honra de Dios, Dios les bendiga hermanos, pues yo les quiero compartir, el porqué me bauticé, pues la verdad, desde que cuando tú estás, alejado de Cristo, te sientes triste, te sientes vacío, no tienes ganas de nada, o sea, te sientes mal, entonces pues, yo ya estaba en un punto, que ya, yo necesitaba algo nuevo, yo necesitaba algo, que me reviviera, que con lo que me sintiera, y yo mejor, entonces pues, me acuerdo que, yo me puse a ver unas predicaciones, para jóvenes, y fue algo que me motivó mucho, fue algo que cambió, realmente mi vida, entonces pues, por eso me bauticé, ahora me siento mejor, me siento feliz, estoy muchísimo más, gozosa todo el día, y creo que, se ha notado el cambio, en mi casa, y, en mi entorno, Dios les bendiga hermanos. Dios les bendiga hermanos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad, su humildad, no fue el jardín, había en mí, y si vendiera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría, porque su amor no se compra, Ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra. Ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Un rollo en el salto del jardín, su humildad no se crea en mí. Si me diera todo lo que tengo, a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra, ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Millare y millare, mi amado es el más bello entre. Millare y millare, Jesús. 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 Mi amado es el más bello entre. Millare y millare, mi amado es el más bello entre. Millare y millare, Jesús. Jesús. Millare y millare, mi amado es el más bello entre. Le damos muchas gracias. Este es el grupo de jóvenes. Y todo esto fue con todo el amor que Dios nos da. Él siempre está en los momentos más difíciles. Y es cuando nosotros, cuando Él nos da de esa paz y esa tranquilidad, se siente tan hermoso llegar. Y dejar todo aquí, cantar y orar es lo mejor que podemos hacer porque nos libera y nos vamos con una alegría y un gozo en nuestro corazón. Y se siente increíble, sientes que todo está bien y te olvidas completamente de todo. Estar con Dios es lo mejor y es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Espérenme tantito hermano Asa, espérenme hermano Asa, hermano Asa, él. Hermano Asa, espérennos tantito. Quiero iglesia que nos pongamos de pie y antes de dar paso vamos nosotros como iglesia a orar por este grupo. Fíjese que una ocasión en una iglesia se levantó un grupo de jóvenes y al terminar la persona que estaba al frente dijo espero y no se les acabe el gozo a estos jóvenes. Había si varios jóvenes y ahorita que estoy viendo a estos hermanos o a estos jóvenes porque ahora si ya puedo decir jóvenes porque son más pequeños que yo soy más grande que ellos. Es que importante es que nosotros con nuestros labios pues podamos bendecir la vida de estas personas, de estos hermanos, de estos jóvenes. Para que hermano para que el Señor los siga ayudando a veces como entre el pueblo de Dios en vez de levantar en vez de ayudar se tiran. Y eso es lo que el Señor aborrece dentro de su iglesia Dios quiere que haya unidad cuando esta persona porque bueno para mí no es hermano para esta cuando esta persona hizo ese comentario. ¿Qué cree que pasó? Pues al que se le fue al gozo fue a la persona que estaba aquí al frente y algunos de esos jóvenes de ese grupo todavía siguen perseverando en el camino del Señor sirviéndole a Dios con todo su corazón. Y la persona que estaba aquí al frente pues desgraciadamente o no se como decirlo pues se enfrió dejó de hacer muchas cosas y ahorita que estaba viendo el trabajo porque el estar aquí en frente iglesia créame que no es fácil. El ensamblar un canto, 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 el ensamblar un canto no es fácil. Pero cuando está Dios y cuando está dentro de los planes de Dios el Señor va acomodando las cosas. Yo sé que a lo mejor alguien puede decir ay era para que hicieran esto, aquello, bla, bla, hablamos podemos hablar con mucha facilidad. Pero no depende de nosotros sino depende de Dios y el Señor ha levantado este grupo por algo el Señor tiene los planes. Y si es de Dios el Señor los va guiando ahorita que veía a la hija de mi hermano Eric, a mi hermana Daza, a nuestro hermano Andrés, a mis hermanas que están cantando como lo soy yo. Bien o nomás lo está diciendo porque estamos aquí cuánta calificación le damos a los jóvenes un 10 pero le decimos 10 no para que digan ay ya no hay que estudiar hermano Aza dentro de 15 días echamos otro canto. Pero no que esto les sirva a ustedes para que sigan estudiando, se sigan preparando y lo más hermoso pidanle a Dios con todo su corazón. Nuestro hermano Pastor nos daba un testimonio de una persona que creo no había tomado clases de piano y creo oraron por él por sus manos. Y es así es y el Señor usó la vida de ese hermano sin estudiar nada de música con la presencia, con la opción de Dios. El Señor levantó a este varón y ahora el Señor ha levantado a estos jóvenes que edad tienen hermano Azael de 12 a 15 años. Bueno pues que el Señor los siga usando para la honra y la gloria de Dios y así que yo quiero iglesia que hoy nosotros como pueblo de Dios levantemos nuestra mano hacia la vida de estos jóvenes. Que el Señor los bendiga, que el Señor los siga usando a ellos, a sus papás, a su mamá. Gracias papás por el esfuerzo que hacen por sus hijos, gracias por ese apoyo que les dan, aquí está mire ese esfuerzo, esas oraciones, ese trabajo que ustedes han hecho. Aquí está reflejado para la gloria y la honra de Dios y que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor los unja desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Que si sea alguien de ustedes dice hermano que cree que a mí no se me da ningún instrumento, teníamos un hermano en la iglesia que probó de todos los instrumentos. Y aquí están mis hermanos de testigos y nomás no se acomodaba con nosotros y que creen que su ministerio no era estar en la música, el Señor lo usó para otra cosa. Y ahora gracias a él, no les voy a decir quién es, el hermano está sirviendo para la gloria y la honra de Dios. Y fue un plus para la iglesia, mire, bastante bien, pero todo esto lo hace Dios. Así que jóvenes, ¿cómo les dice la iglesia a los jóvenes? Que el Señor les bendiga, levantemos nuestra mano derecha iglesia, vamos a dirigirla aquí. Pases hermano Asael, usted también que está aquí de maestro, que ha hecho un trabajo con los secundarios. Vamos a ponerlos en las manos de Dios para que el Señor los bendiga, para que el Señor los use, que podamos servir al cuerpo de Dios, que podamos servir a la iglesia. Y lo más hermoso que como iglesia, que como pueblo de Dios podamos dar las buenas nuevas de salvación. Cerremos nuestros ojos y pidamosle a Dios por la vida de mis hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos Señor. Te agradecemos Padre primeramente porque nos has amado y nos has salvado. También Señor por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí en tu casa. De verdad Señor cada vez que venimos Señor nos llevamos a algo nuevo, recordamos, aprendemos, tú nos ministras, tú nos tocas. Y esto Señor se queda grabado en vuestra mente y en vuestro corazón. Hoy queremos pedirte Señor y agradecerte también por la vida de mis hermanos secundarios Padre. Sabemos bendito Dios como está hoy la actualidad. Sabemos Señor en la temporada, en el mundo que nos ha tocado vivir. Sabemos Señor que en esta edad Señor es cuando uno Señor empieza a ser independiente. Cuando el cuerpo empieza a cambiar, empiezan a llegar ideas. Uno empieza a crear sus propias ideas, a tener su propia convicción. Y hay un cambio Señor en nuestro cuerpo. Pero gracias bendito Dios por tu amor y por tu misericordia que has derramado Padre Celestial. Por la vida de estos jóvenes bendito Dios y de estas señoritas. Hoy Señor te agradecemos Señor que tú has levantado talentos. Que tú has levantado ministerios Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre Señor. Que ellos bendito Dios sigan creyendo en ti. Que ellos sigan caminando Señor a tu tiempo Señor. Que ellos Padre Celestial en este proceso que ellos van a pasar. En esta vida Señor. Que ellos empiezan a vivir Señor. Estén tomados de tu mano poderosa Padre. Que ese talento, que ese ministerio que tú les has dado Señor. Pueda ir creciendo. Que ellos puedan ir tomando esa responsabilidad. Que ellos puedan ir entendiendo lo que es servirte. Lo que es adorarte. Lo que es alabarte Señor. Y que ellos bendito Dios puedan ser Señor ministros. Tuyos para la gloria y la honra tuya bendito Dios. Quema sus labios con el carbón encendido de tu altar. Su garganta, sus dedos, sus pies. Todos Señor lo ponemos en tu nombre. Que tu gloria Señor se establezca en sus vidas. En el nombre de Jesús Padre echamos fuera toda obra del enemigo. Echamos fuera toda obra de Satanás. Y los declaramos sanos, libres para la gloria y la honra tuya Señor. Manifiesta tu poder en sus vidas. Quita todo aquello que estorre. Quita todo aquello que el enemigo quiera poner en sus vidas. Y los declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya. Los declaramos ministros, Padre serbestial. Servidores para la honra y la gloria tuya Padre. En tus manos ponemos sus vidas. Ponga la vida de mi hermano Asael. Síguelo usando Señor. Siguele dando sabiduría y entendimiento. Para que el pueda Señor seguir trabajando con los jóvenes Padre. Y que esto Señor sea Padre de bendición para tu iglesia. Y principalmente para ellos Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Y a su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Y a su pueblo. Alabados el nombre de nuestro Dios. Santo eres Padre. Tuyo es la gloria. Tuyo es la honra. Tuyo es la alabanza. Tuyo es el poder desde ahora. Y para siempre Padre Santo. Alabados el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de mis hermanos. Pueden pasar a su lugar. Siga orando iglesia. Por la vida de los secundarios. Por la vida de los niños. De los instructores. Gracias a Dios por el pueblo de Dios. Que el Señor nos ha bendecido. De una u otra manera. El Señor nos habla. Nos muestra de su amor. Así que iglesia. Cerremos nosotros nuevamente nuestros ojos. Vamos a orar por la palabra de nuestro Dios. Que el Señor hable a nuestras vidas. Y que el Señor hable a nuestros corazones. Amado Padre que estás en todo lugar. Y que moras en las alturas de los cielos Padre. Es hermoso el poder estar en tu casa. En tu presencia. Y el disfrutar de ti. Gracias Señor. Porque reconocemos y entendemos. Que tú eres nuestro Dios. Y fuera de ti. No hay nada ni nadie. Que se compare a tu grandeza. Y a tu poder. Nuestra vida bendito Dios. Está en tus manos. Y no deseamos. No queremos más. Nada más. Más que tu presencia. En vuestras vidas. Y en vuestro ser. Gracias por esta participación de mis hermanos. Gracias por los cantos que nos permitiste. Entonar. Con este mismo gozo. Con esta misma libertad. Bendito Dios. Queremos que tú hables a nuestra vida. A través de tu palabra. Que siga ese crecimiento. Ese espiritual. Que tú nos sigas moldeando. A tu imagen y semejanza. Que tú nos sigas ayudando Señor. A permanecer. Y a prevalecer Señor. En tu palabra. En tus estatutos. Pido por la vida de tu siervo. Úngeles desde su cabeza. Hasta la planta de sus pies. Con el poder de tu Espíritu Santo. Que ángeles amado Dios. Acampen alrededor de este lugar. De los vehículos. De los salones. Y que nuestra estancia. En este lugar Señor. Sea de lo mejor Padre. Todo esto te lo pedimos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Nuestro Señor. Y nuestro Salvador. Amén. Y amén. Alabe a Cristo Iglesia. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Mis amados hermanos. Espero que estén todos contentos. Y que todos estén alabando el nombre del Señor. Porque es hermoso estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Gracias al Señor por todos. Y gracias a Dios. Porque Dios tiene misericordia. Dios nos ayuda. Dios nos bendice. Y a todos por igual. Bendito sea el Señor. Y ahora sí que papás. Muchas felicidades a los papás. ¿Dónde están los papás? ¿Hay papás o no hay papás? A ver levanten sus manos allá arriba. Los papás de acá abajo también. A ver cuántos papás. Quiero ver cuántos papás hay. Así hasta arriba. Hasta arriba. Quiero verlos. Allá arriba. Híjole. A ver si me alcanzan los regalos para todos. Ya llego a ver las camionetas allá afuera. Para que reciban los regalos. Gracias hermano. Pueden bajar sus manos. Gracias. Al final les vamos a dar un pequeño presente. Un pequeño regalo. Para que se acuerden de la iglesia y el camino. Y se acuerden siempre del Señor. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por los secundarios también. Que Dios los bendiga. Hermanos. Pues tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Es una responsabilidad muy fuerte. Y va a ser de este tiempo hermano. Porque es un tiempo muy malo. Demasiado malo. Un tiempo difícil. Donde. Me tocó ver en esta semana. Una situación muy fea. En una escuela. Fui a la escuela. No voy a entrar en muchos detalles. Nada más fui a una escuela primaria. Secundaria. Bueno. Kinder. Primaria. Secundaria. Reparatoria. Y también universidad. Y estando afuera hermano. Vi una cosa muy triste. De unos jovencitos. Usted se imagina ya. De unos jovencitos hermano. Y en plena luz del día. Se estaban besando. Me imagino que eran como de secundaria. Yo pienso que eran de secundaria. Y es triste ver todo eso. Hermano. Pero bueno. Estamos conscientes de que. El mundo. Está hundido en el pecado. Que la gente hermano. Vive solamente conforme a su carne. De espiritualidad. No tiene nada. Del Espíritu Santo. Medos. No hay nada de esas cosas hermano. En sus corazones. Y vemos un mundo. Que va hermano. Acelerado. A una destrucción completa. Nosotros como cristianos. Como iglesia de Cristo. Debemos de darle gracias a Dios. Porque estamos en Cristo. Y estamos conscientes de las cosas hermano. Uno de los seis. Usted se ha puesto a pensar. Que importante es que estemos nosotros conscientes. Que nuestro razonamiento. Este trabajando al cien por ciento. Porque hay muchas veces hermano. Que la gente se mueve. Como un robot. Solamente hace las cosas. Porque las tiene que hacer. Pero no tiene conciencia. De las cosas que hace. No tiene conciencia. De lo que habla. De lo que piensa. Y eso es muy triste hermano. Porque nos damos cuenta. Como están manipulados. Por el enemigo. Gracias a Dios. Nosotros estamos en Cristo. Estamos hermano. Razonando. Tenemos nuestro razonamiento al cien por ciento. Y sabemos lo que hacemos. Venimos. Adoramos. Alabamos. Glorificamos el nombre del Señor. Y estamos en una libertad completa hermano. No tenemos ataduras. ¿O si tiene ataduras? Estamos libres. No hay ataduras. En el mundo teníamos ataduras. Estábamos atados. Cuando estábamos en el mundo. El diablo nos tenía hermano. Esclavizados. Estábamos hundidos en el temor. En la angustia. En la tristeza. En la aflicción. Ahí estábamos hermano. Hundidos en enfermedades. Esa era nuestra vida. Creíamos en una imagen. Que decíamos que era Dios. Pero no era Dios. Pero gracias al Señor. El Señor nos sacó de ahí. Y le damos gracias a Dios por todo esto. Así que ahora hermanos. Por favor cuiden a sus hijos. Oren mucho por sus hijos. Impongan las manos sobre sus hijos. No importa la edad que tengan. Pueden estar en el kinder. Pueden estar en la primaria. Pueden estar en la secundaria. Pueden estar en la preparatoria. Es más. Si están en la universidad. Con mayor razón también. Para que Dios los bendiga. Dios los ayude. Y que el Señor hermano los use también. El hermano daba un testimonio. De un hermano. Pero no ha sido un solo hermano aquí. Han sido dos jóvenes. Dos jóvenes. Que llegaron aquí hermanos. Sin saber nada. Nada de música. Y esos dos jóvenes. Aquí en la iglesia. Aprendieron. Y no tenemos maestros. Porque no les puse un maestro. Para que aprendieran. Ellos solitos hermanos. Se esforzaron. Y los dos hermanos. Estuvieron tocando aquí hermano. El teclado. En diferente tiempo. Ellos estuvieron tocando aquí. Así que hermano. El Señor puede usar. A sus hijos. Oren por sus hijos. Clámenle al Señor. Por sus hijas. Ruéguenle a Dios. Para que Dios hermano. Los use. Y le sirvan a Dios. Con todo su corazón. Hay muchos testimonios. De tristeza hermano. De angustia. De dolor. Que haya en los padres. Los padres hermanos. Se quejan. Por causa de sus hijos. Pero también. Los padres tienen culpa. La mayor culpa. La tienen los padres. Es porque no son padres. No son madres. Que sepan disciplinar. Tienen miedo. Les tienen miedo a sus hijos. ¿Usted no le tiene miedo a sus hijos? ¿Sabe corregirlos? Se quedaron callados. Hay que corregir a los hijos. No porque yo les quiera que les golpeen. La Biblia dice. Hay que hermano. Usar la vara. Para corregir a los hijos. Si usted no usa la vara. No va a apartar al chamaco. Ni a la chamaca de la necedad. Y no lo va a apartar del infierno. Menos. Así que tiene usted que. Pedirle mucho a Dios. Que le den entendimiento. Le den sabiduría. Y tiene usted que disciplinar. Y tiene usted que corregir. Y tiene usted que instruir. Tiene usted que amar a su hijo. También. Y a su hija. Eso necesitamos todos. Amén. Bien. Antes de orar. Más bien para la palabra. Quiero pedirles que oremos. Por un joven. Este joven. Era cristiano. Me platican que era un joven entregado al Señor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No lo sabemos. Bueno, yo no lo sé. Su mamá a lo mejor sí lo sabe. Pero de repente el joven se desvió. Se extravió. Y hoy está con un espíritu malo dentro. Y solito platica. Oye voces. Y está sufriendo. Eso es lo que pasa cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Y él es joven. Estudió. Creo que es ingeniero. Pero sucedió algo ahí en su vida. Que se le metieron los espíritus malos. Hermano. Ese es el problema cuando ya conocemos las cosas de Dios. Y nos desviamos de las cosas del Señor. Entonces vamos a orar por este joven. Para que el Señor lo libere. Vamos a aclamarle a Dios. Esa semana vamos a tener dos días de ayuno. Los que quieran ayunar. Pues me acompañan. Ustedes van a escoger los días. Y vamos a ayunar dos días para la gloria del Señor. Y vamos a orar también por otro hermano. Porque mañana va a ser operado. Van a operar del corazón. Porque necesita un marcapasos. Aquí lo tenemos a mi hermano. Y vamos a orar por él. Para que el Señor lo bendiga. Son dos peticiones. Una es por Eric Romero Muñoz. Él es el joven que se desvió del camino de Dios. Quiero que oren por él. Eric Romero Muñoz. A ver, repítelo como niño. Eric Romero Muñoz. ¿No se les olvida? ¿Tienen buena memoria? ¿Sí? No se pongan en serio, hermano. Si me ven en serio, yo no soy serio. Soy muy alegre. Y el otro hermano que va a ser operado. Se llama Fidel Pérez Pascual. ¿Quién es el hermano Fidel? Ah, mi hermano Fidel. Aquí está. Ahí está mi hermano. Vamos a orar por él. Se llama Fidel Pérez Pascual. A él lo van a operar del corazón. Y le van a poner un marcapasos. Entonces vamos a orar por nuestro hermano Fidel Pérez Pascual. Y por este joven llamado Eric Romero Muñoz. Para que el espíritu malo se vaya. Y para que el Señor obre en su vida. Y pueda regresar a las cosas de Dios. Bien. Gloria a Dios. Entonces al final vamos a orar. Me acuerdan de orar por estas dos peticiones al final. Porque vamos a orar también por los papás. Gloria a Dios. Gracias a Dios por los papás. ¿Quién será más valiente? ¿Los papás o las mamás? ¿Los papás o las mamás? A ver. Vamos a hacer una encuesta ahorita. Levante su mano a los que creen que las mamás son más valientes. ¿Qué hago? Pues yo voy a levantar mi mano. ¿Pueden bajarla? Gracias. Pues ya para qué les digo. ¿Quién quiere que los papás son más valientes? Es cierto. Eso es cierto. Les voy a decir por qué. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y después hizo a la mujer. Pero la hizo como qué. ¿Como una qué? Ah, ayuda, ayuda. Una ayuda. Por lo tanto entonces hermano, la ayuda que recibió el hombre tenía que ser más fuerte. Tiene que ser más valiente. Tiene que tener más discernimiento. Tiene que tener más visión porque va a ser la ayuda idónea de su marido. Pero luego muchas veces las mujeres en lugar de ser la ayuda idónea, no se los puedo decir la otra parte. Resulta que es lo contrario. Por eso Dios a la mujer le ha dado más capacidad. El hombre tiene una capacidad de liderazgo, de ser líder, de ser protector, de ser sustentador. El hombre tiene lo suyo. Y las mujeres tienen lo suyo. Y la mujer es importante para el hombre. Así que hermanas, pues nunca se sientan desplazadas porque muchas veces a lo mejor no les damos a ustedes el liderazgo. Porque aquí solamente es para los varones. La Biblia nunca habla de pastoras, ni de mujeres líderes. Siempre habla de hombres. Porque esa es la capacidad que tienen los hombres. Dios les ha dado eso a ellos. Es el don de Dios. Y las mujeres, pues son la fortaleza, las que van a apoyar a sus esposos. Cuando usted ve a su esposo así que está todo decaído, ¿qué le dice usted? Déjate de estar chipilando, échale ganas. Echale ganas, vamos a buscar, vamos a vender, a lo que sea, pepitas, tamales. Yo hago tamales y rápido se mueve. O se quedan también igual que ellos. Echan ganas también. Así que, hermanos, muchas felicidades a todos los papás. Al final les vamos a dar un regalo y vamos a orar por ustedes para que Dios les dé más entendimiento, Dios les dé más sabiduría. Además de eso, a través de los padres, a través de los esposos, es donde entra la bendición. Porque ellos son la cabeza. Y la bendición entra por la cabeza. Así que es lo que tienen ellos. Y ustedes tienen otra parte bonita también. Así que uno y otro, pues tienen lo suyo. Los ponemos en una balanza. ¿Y cómo queda la balanza? ¿Así? ¿Así? No queda bien equilibrada. ¿Verdad? Cuando cada uno de ellos hace su trabajo. Obedece lo que dice la palabra de Dios. Si el hombre hace su trabajo de amar a su mujer, porque la tiene que amar. ¿Y cómo la tiene que amar? Como a sí mismo. ¿Cómo te amas tú? Pues casi te das besos cuando te ves en el espejo, ¿verdad? De tanto que te amas. Bueno, de esa manera tienes que amar a tu mujer. Hay que amarla. La mujer, bueno, pues tiene que respetar a su marido. Tiene que, hermano, sujetarse a él. Son dos cosas diferentes, sujeción y respeto. Entonces, ¿qué bendición, hermano, es el matrimonio? ¿Y qué bendición es la familia? Porque ahí está papá, mamá, orando por sus hijos, guiándolos, instruyéndolos, corrigiéndolos. Porque acuérdense que en ese tiempo los chamacos, hermano, siempre los muchachos tienen esa rebeldía. En el ser humano existe esa naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa nos hace que seamos rebeldes. Rebeldes a todas las autoridades. Rebeldes a Dios, rebeldes al maestro, rebeldes a la directora, rebeldes a papá, rebeldes a la mamá. Y son rebeldes. Entonces, hay que corregirlos, hay que ayudarlos. ¿Para qué, hermano? Para que no se salgan del camino, como dice el libro de los hebreos. ¿Sí? El padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo tiene que corregir, lo tiene que corregir. Porque el padre que no corrige a su hijo, está demostrando que no lo ama. ¿Ah? Bueno, ahí está la palabra de Dios. Yo solamente hablo de lo que dice la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que ver a través de la Sagrada Escritura. Bien, vamos a la palabra del Señor. Saque su Biblia, por favor. Ya hablamos un poquito. Así que vamos ahora a leer la Sagrada Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozan, hermano, de estar en la casa de Dios? Nos gozamos de estar en la casa del Señor. Voy al libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a leer un texto de la palabra del Señor. Génesis 18, verso 23. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? ¿Ahora no sienten tanto calor o sí? Ahora no veo a las hermanas que están con sus abanicos. Ahora están muy tranquilas las hermanas. Qué bueno, ya están más espirituales las hermanas. Ya son más espirituales las hermanas. Ya no están tan angustiadas y desesperadas por el calor. Qué bueno. Génesis 18, versículo 23. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Hizo una pregunta. Ahora, todos unidos. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Cierre sus ojitos. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí y poder estudiar su palabra. Padre, te agradecemos la bendición, Señor, de estar en tu casa porque nos permite adorarte, alabarte, exaltarte y glorificarte. Ahora te rogamos que abras nuestro entendimiento, que nos permita, Señor, entender tu palabra, que a través de tu Espíritu Santo nos reveles esta palabra preciosa, que podamos entenderla y que podamos aplicarla a nuestra vida para que seamos bendecidos en todo lo que hagamos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Siéntense, por favor. Que el Señor nos bendiga a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque siempre hay bendición a través de la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta, hermano, estudiar la Sagrada Escritura? Yo no sé, hermano, si les gusta más la alabanza o les gusta más la predicación. Pero yo espero que las dos cosas les gusten, ¿verdad? Porque las dos cosas tienen, hermano, pues bendición para nuestras vidas. A través de la alabanza adoramos, alabamos, glorificamos y exaltamos al Señor. Y recibimos bendición de parte del Señor. Y a través de la palabra de Dios, pues conocemos la voluntad de Dios. La palabra nos ubica. Si andamos haciendo cosas malas. Si tenemos, hermano, en alguna parte alguna ignorancia. Pues Dios nos va revelando y Dios nos va enseñando esta palabra. Así que voy a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de lo que hablábamos el jueves. El jueves hablábamos, veíamos que la iglesia, que la iglesia que, hermanos, que veíamos el jueves. Que la iglesia está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Y qué más? Y que estamos preparados para las, bueno, que tenemos que estar preparados para las bodas, ¿eh? ¿Cuántos están preparados para las bodas ya? Ya tienen su vestidura blanca, resplandeciente, de lino fino. Porque ustedes están caminando conforme a la voluntad de Dios. Y esas son las acciones justas, ¿verdad? Son las acciones justas que hacemos. Pues las mismas acciones que hacemos, hermanos, son las que nos visten a cada uno de nosotros. Para estar, hermano, vestido de bodas y estar en la presencia del Señor. ¿Qué más hablábamos? ¿Todos se van al cielo? No todos, no todos se van al cielo. Pero eso no fue el tema la vez pasada. Veíamos, hermano, que el jueves, veíamos que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. ¿Sí? La iglesia no pasa por la gran tribulación, de acuerdo a lo que hemos venido leyendo. En la Biblia, yo voy a lo que dice la Biblia. Es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Amén. Esto es lo que a mí me enseña la iglesia. Aquí leíamos, hermano, el jueves esta parte, esta historia. Leíamos la historia de Noh. Veíamos también esta parte, hermano, donde Lot, hermano, es liberado. Lo sacan de la ciudad a los ángeles. Y los ángeles, hermano, dice aquí la palabra de Dios que no podían hacer nada hasta que no estuviera Lot fuera. En el capítulo 19, dice aquí la palabra del Señor, verso 22, capítulo 19, verso 22, dice, Los ángeles le decían a Lot, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Entonces, hermano, los ángeles no podían, hermano, destruir esa ciudad de Zoonómico, Morra. ¿Por qué? Bueno, porque estaba Lot. Y, hermano, y el justo no puede perecer juntamente con el impío. Aquí, hermano, en el capítulo 18, versículo 23, Abraham le hizo esta pregunta al Señor. Versículo 23 del capítulo 18, dice, Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Es la pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Y vuelve a hacer otra pregunta. Y sigue Abraham, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Tú eres el juez de toda la tierra. No hagas ser lo que es justo. Entonces, hermano, Abraham le está pidiendo al Señor, le está preguntando al mismo tiempo si el Señor va a hacer justicia o no va a hacer justicia, si el justo va a perecer igual que el impío. Versículo 26, viene la respuesta de nuestro Dios. Entonces respondió Jehová y le dijo, Si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. El Señor iba a perdonar, hermano, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, si había 50 justos. Tristemente, hermano, pues no había 50 justos. Realmente había un justo que era el otro. Pedro lo marca como un hombre justo. Dice, y este justo afligía su alma cada día, viendo los hechos cínicos que en las ciudades de Sodoma y Gomorra se llevaban a cabo. Entonces, mis amados hermanos, aquí la Sagrada Escritura nos marca que hay una diferencia entre el justo y ya el impío. Nosotros cuando estábamos en el mundo, éramos impíos. Pero el Señor tuvo misericordia en nosotros, llegó a nuestra vida, cambió nuestra vida, nos limpió con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, nos compró a través de la sangre, a través del sacrificio de Cristo, y nosotros lo que tuvimos que hacer es confiar, creer en Jesucristo, reconocerlo como el Mesías, como el único que puede salvarnos, y lo reconocimos también como el Hijo de Dios. Esto nos ha valido a nosotros, el poner nuestra fe en Cristo, porque automáticamente el Señor borró nuestros pecados, nos tomó y nos puso aparte, dice la Biblia que nos santificó. Hoy hermanos, le pertenecemos a Dios, somos hermanos propiedad de Dios, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús el Señor. La palabra de Dios dice que fuimos justificados por la fe, hoy tenemos paz para con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos, y hemos entrado a esa parte maravillosa de justicia, somos justos ante la presencia del Padre Celestial, porque esa fue su voluntad, bendito sea el nombre del Señor. Y leíamos lo que dice el libro de los Efesios en el capítulo 2, que fuimos, verdad, alcanzados hermanos por la gracia del Señor, y el Señor hermano nos liberó. Así que entonces, la iglesia no va a atravesar por la gran tribulación. Yo les decía, lo vuelvo a repetir, en el momento que viene Jesús por su iglesia, en el arrebatamiento, la Biblia lo marca y dice que viene como ladrón en la noche, un ladrón no hace ruido, un ladrón solamente entra, toma lo que no es suyo y ¡shum! se va. Y entonces hermano, el Señor va a venir así como ladrón en la noche, nadie se va a dar cuenta. En el momento que la iglesia es arrebatada, que la iglesia es levantada, en ese momento comienza hermano, la tribulación, la tribulación que está compuesta por siete años sobre esta tierra. Voy a leer unos versículos de la palabra del Señor. Vamos primeramente hermano, al libro de Apocalipsis, perdón, Tesalonicenses, esta es la primera primera, voy a primero con esta parte. Voy a Tesalonicenses capítulo 4, ¿Ya está ahí conmigo? Bien. Dice aquí el versículo 16, 4, 16 de primera de Tesalonicenses. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes y vamos a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El verso 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienes necesidad hermano de que yo os escriba, porque vosotros, ya se ve que Pablo hermano ya les había hablado a esta iglesia y les había hablado del arrebatamiento de la iglesia. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, ¿cómo hermano? Como ladrón en la noche. Está hablando del arrebatamiento, dice, como ladrón en la noche. Dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sino sobre ellos, una destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Más nosotros hermanos, no estás ustedes en la oscuridad o en las tinieblas, para que aquel día os llegue a sorprender, como ladrón. O sea, nosotros siempre vamos a estar esperando hermano el momento en que el Señor venga. Cuando ustedes se levanten en la mañana, usted ora, se pone en las manos de Dios, y dice, Señor, si tú vienes en este momento, en esta hora, pues yo estoy listo. Y cuando usted se va a dormir, hermano, usted vuelve otra vez a orar, y dice, Señor, ten misericordia, si cometí algún error en este día, perdóname, pero yo estoy preparado para ser levantado. Entonces hermano, nosotros hermano, dice aquí la Sagrada Escritura, no somos de las tinieblas, para que aquel día nos llegue a sorprender como un ladrón. Verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no se nos permite dormir como los demás, sino tenemos que estar velando y tenemos que ser sobrios. Por los que duermen, de noche se duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, ellos están perdidos, ellos no están velando ni están preocupados por las cosas de Dios. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y luego dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, para juicio, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor, Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que estemos velando o que lleguemos a dormir, vivamos juntamente con Él, por lo cual animamos unos a otros y edificamos unos a otros así como ustedes lo hacen. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios nos enseña que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No va a ser, hermano, un ruido, no va a haber nada, solamente es de repente, la iglesia desaparece de repente, no va a haber escándalo, hermano, ay, ¿qué pasó esto? Hasta el otro día, hermano, cuando ya la gente, hermano, empieza a buscar a sus familiares y los familiares ya no estén, entonces, hermano, ya la iglesia se dará cuenta o las personas y la iglesia que se quedó, esa iglesia tibia que se quedó, hermano, se van a dar cuenta que ya vino el arrebatamiento de la iglesia, pero dice aquí la palabra de Dios que será, hermano, en silencio, como ladrón en la noche. No va a ser ruido, nada más de repente vendrá el Señor. Ahora sí, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, dice aquí, he aquí que viene con las nubes, ya está ahí conmigo, Apocalipsis 1, 7, dice aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Entonces, aquí dice la Biblia, hermano, que el Señor va a venir en las nubes y qué va a pasar. no se vea, hermano. Todo ojo le verá. Pero, hermano, ¿en qué momento le va a ver? Al final, al final, hermano, al final de la tribulación, entonces el Señor, hermano, vendrá con sus santos y entonces todo ojo le verá. Ahora, hermano, hay muchos medios de comunicación, está el internet, está en las pantallas, está la televisión, está todo eso, hermano. Entonces todo ojo le va a mirar. Pero cuando venga a recoger a su iglesia, vendrá como ladrón en la noche. Nadie, hermano, nadie se va a dar cuenta. Solamente aquellos que están preparados, hermano, irán, hermano, el sonido de la trompeta y entonces, hermano, serán levantados. Desaparecen. Vamos a desaparecer sin dejar rastro. Dejaremos la ropa, dejaremos todo lo que tengamos, hermano, lo vamos a dejar y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Vamos a ser vestidos para la gloria del Señor. Capítulo 24. Versículo 29. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios, hermano? Así que imagínense, hermano, son dos acontecimientos ya lo habíamos hablado en alguna ocasión que la venida de nuestro Señor Jesucristo se divide en dos partes. ¿Sí? La primer parte que viene, hermano, al principio, cuando va a comenzar la gran tribulación, viene soltero, no viene casado, viene soltero. Entonces, él viene solito, hermano, toca la trompeta y entonces, hermano, se levanta la iglesia, todos aquellos que están preparados, que han velado, que se han esforzado, que se han alejado del pecado, de la iniquidad, que no viven en el mundo ni conforme al mundo, que no le están dando cavidad a la carne, que aman a su prójimo, que son personas justas, que han dejado toda esa clase de pecado, adulterio, fordicaciones, idolatría, brujería, hechicera y demás. Entonces, hermano, dice la Sagrada Escritura que esa iglesia, que es una iglesia calientita, porque no es una iglesia fría, ni es una iglesia tibia tampoco, esa iglesia, hermano, la va a levantar el Señor, va a venir soltero, el Señor viene soltero y entonces se lleva a su iglesia. Hermano, en lo que sucede eso, entonces empieza la gran tribulación, porque imagínese, hermano, qué es lo que va a pasar con toda la gente, qué confusión va a haber, los niños van a desaparecer, los pequeños desaparecen y se van, ¿sí? Y entonces, hermano, la gente, hermano, va a entrar en un temor, va a entrar en una angustia por los acontecimientos y si ahorita están hablando de los marcianos, están hablando, no sé, que vienen de otro planeta, pues, hermano, ahora sí que van a creerlo, ¿verdad? Entonces, mis amados, hermanos, la segunda venida del Señor se complementa cuando el Señor viene al final de la gran tribulación, pero en esta ocasión ya no viene soltero, en esta ocasión viene, ¿con quién creen? Con los santos, viene con la novia, porque ya se casó, hermano, allá en el cielo, ya se casó, ya se celebraron las bodas del cordero, entonces viene el Señor acompañado, hermano, de la novia y viene a esta tierra, ¿para qué, hermano? Para hacer juicio, un juicio que se va a celebrar, lo vamos a hablar también, pero más adelante, un juicio que se va a celebrar, donde, hermano, el Señor hará juicio sobre todas aquellas personas, sobre aquellas naciones, hermano, que están a punto de destruir al pueblo de Israel y el Señor, hermano, aparecerá en ese momento cuando más, hermano, está sufriendo el pueblo de Israel, cuando Israel piensa que ya van a ser borrados de esta tierra, es cuando aparece, hermano, el Señor con su iglesia, ya viene casado, aquí al principio viene soltero, ya después, hermano, viene casado, me está oyendo, hermanos, hermanos, pero ya durante los siete años, hermano, pues, hermano, celebraron las bodas, hubo fiesta, hubo gozo, hubo alegría, hubo recompensas, hubo premios para la iglesia, ¿por qué, hermano? Porque el Señor sabe, y sabe, hermano, a quién va a premiar el Señor, porque el Señor quiere premiar a todos aquellos que se han esforzado, y que, hermano, han hecho un trabajo, hermano, no, no, mucha gente dice, es que es un trabajo así muy grande, pero si el trabajo que hizo, lo hizo mal, de nada sirve, se tiene que hacer un trabajo de calidad, un trabajo bonito, algo leía yo aquí de esto, ya ves, bendito sea el nombre del Señor, voy a leer el versículo 42, a ver, no quiero leer todo el capítulo, voy a leer el versículo 42, dice, velad pues, porque no sabéis, a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué estaría haciendo? velando, y no dejaría, minar o robar su casa, por tanto, también vosotros, estad preparados, ¿cómo deben de estar? Fuerte, ¿cómo deben de estar? Preparados, hay que estar preparados, hermano, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, ¿quién es pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento, a tiempo? Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así, que esté trabajando en la obra, que esté alimentando, hermano, a la gente que tiene necesidad, que se le predique el Evangelio, dice, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes, lo va a poner, pero hasta que el siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor, tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y a una comer, y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, en el día que éste no espera, y a la hora que ni siquiera sabe, y entonces lo castigará, duramente, y pondrá su parte, con los hipócritas, y ahí será el lloro, y el crujir, de los dientes, hermano, la palabra de Dios dice entonces, que nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que estar cuidando, hay que estar velando, si, nosotros no podemos dormirnos, y hay que hacer nuestro trabajo, de calidad, usted cuando ore, tiene que orar hermano, con el espíritu, y tiene que orar hermano, hermano, también con el entendimiento, lo hemos hablado, cuando venimos a la iglesia, tenemos que adorar, y alabar al Señor hermano, en el espíritu, y con el entendimiento, si nosotros no hacemos, este trabajo hermano, pues que va a pasar, nos vamos a fracasar hermano, no vamos a recibir un galardón, no vamos a recibir un premio, porque va a haber hermano, un juicio, para todos aquellos hermano, que estuvieron aquí, viéndole al Señor, y el Señor sabrá recompensarles, inmediatamente después, el Señor les habla, de la parábola, de las diez vírgenes, ya hemos hablado también, de esta parábola, dice, entonces el reino de los cielos, será semejante, o parecido, a diez vírgenes, que representan la iglesia, que tomando sus lámparas, que representan hermano, o que simbolizan, la palabra de Dios, dice, salieron a recibir, al esposo, cinco de ellas, eran, eran prudentes, eran mujeres hermano, prudentes, eran virtuosas, hermano, que sabían prever, hermano, que eran precavidas, que sabían hermano, lo que tenían que hacer, y por eso tenían aceite, en sus lámparas, y luego dice, que había también, las insensatas, cinco insensatas, y cinco prudentes, verso tres, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, aceite, porque hermano, bueno, porque eran insensatas, eran necias, eran medias tercas, y hermano, ya les habían dicho, cuiden, métanse aceite, tengan una vasija con aceite, porque la lámpara necesita aceite, pero ellas no lo hicieron, por eso dice aquí, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, no escucharon el consejo, ni lo aplicaron, mas las prudentes, estas tomaron aceite, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, el aceite hermano, simboliza, la presencia, del Espíritu Santo, y usted sabe, que la iglesia hermano, está llena del poder, del Espíritu Santo, al final del libro de Apocalipsis, hermano, dice que la iglesia, y el Espíritu dice, ven Señor Jesús, porque hermano, porque la iglesia, siempre hermano, está llena de la presencia, del Espíritu Santo, la verdadera iglesia, la verdadera congregación, hermano, es la que está llena, del poder del Espíritu Santo, y es la que tiene, la palabra de Dios, es la que se guía, por la palabra de Dios, es la que tiene, esa lámpara, hoy vuelvo a repetir, hay diferentes doctrinas, diversas, extrañas, raras hermano, son doctrinas, que están enseñando, hoy en la actualidad, por eso nosotros, no podemos confiar hermano, en los hombres, tenemos que confiar, en lo que enseña, la palabra de Dios, si me está escuchando, la palabra de Dios hermano, es la única, lámpara que nosotros tenemos, la Biblia dice, que la lámpara es, la lámpara es, a mis pies tu palabra, y lumbrera, a mi camino, entonces la palabra hermano, es una lumbrera, la palabra es una luz, la palabra es una lámpara, la palabra es una antorcha, la palabra es una linterna, para que usted me entienda, y hermano, y solamente a través de la palabra, vamos alumbrando nuestro camino, y vamos viviendo de acuerdo, a la voluntad de Dios, si nosotros hermano, no aplicamos la palabra a nuestra vida, entonces estamos viviendo una vida tibia, o una vida fría, y entonces no estamos haciendo las cosas, conforme a la voluntad del Señor, ahora sigue diciendo aquí, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, y a la medianoche, se oyó un clamor, a la medianoche, aquí siempre ponen a la medianoche, se oye el clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle, fíjese lo que dice, el 5 dice que las, todas dice que, tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, llegó un momento hermano, que se llegaron a adormecer, pero las 5 vírgenes prudentes, tenían aceite en sus lámparas, estaban preparadas, aunque les ganó el sueño, les ganó el cansancio, estaban preparadas, tenían lámparas hermano, y tenían su aceite para sus lámparas, a la medianoche, se oye el clamor, que dice, ahí viene el esposo, salgan a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes, que representan la iglesia, se levantaron, arreglaron sus lámparas, y dice el versículo 8, pero las insensatas, les dicen a las prudentes, regálenos un poquito de aceite, porque nuestras lámparas, se apagan, ellas no escucharon, el consejo de Dios, ellas fueron necias, y por eso hermano, no tenían aceite, más las prudentes respondieron, y les dijeron, para que no nos falte, a nosotras y a vosotras, ir más bien, a los que venden, y comprar para vosotras mismas, pero mientras ellas, se iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él, a las bodas, y que dice hermano, se cerró la puerta, se cierra la puerta, ya no hay entrada, para hermano, para estas personas, para esta iglesia, ya no hay entrada, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, nos habla hermano, que hay una puerta en el cielo, que está abierta, una vez que la iglesia, hermano, es levantada, dice que la puerta, se queda abierta, pero esa puerta, se queda abierta, para todas aquellas personas, hermano, que van a salir, de la gran tribulación, si, esto hermano, lo vamos a ver, más adelante, versículo, 11, después vinieron también, las otras vírgenes, y le decían, señor, señor, ábrenos, mas él respondiendo, dijo, de cierto, os digo, que no les conozco, verdad pues, porque no sabéis, el día, ni la hora, en que el hijo del hombre, ha de venir, y está hablando, hermano, del arrebatamiento, porque hermano, en la segunda venida, del señor hermano, ya cuando se manifiesta, en gloria, en el cielo hermano, entonces todo ojo, le va a ver, pero aquí la palabra dice, velen pues, porque no saben, el día, ni la hora, en que el hijo del hombre, ha de venir, está hablando hermano, de aquel momento, en que el señor, vendrá como ladrón, en la noche, y tomará lo suyo, su iglesia, y se irá, se la llevará, hermano, en la otra parte, al final de la gran tribulación, el señor si es manifestado, así como dice, que se manifiesta, de un lado a otro, Mateo 24, dice aquí, a ver, vamos a ver eso, Mateo 24, verso 29, espero me esté entendiendo hermano, dice, e inmediatamente después, de la tribulación, de aquellos días, e inmediatamente después, de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas que harán del cielo, las potencias, de los cielos, serán conmovidas, imagínense hermano, todo eso, lo que está sucediendo, en ese momento, entonces, entonces, aparecerá, la señal, del hijo del hombre, en donde, en el cielo, y entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, y verán al hijo, del hombre, en el cielo, y entonces, lamentarán, todas las tribus, de la tierra, y verán al hijo, del hombre, viniendo sobre las nubes, del cielo, con poder, y gran gloria, y enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, no está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Israel, dice, y enviará a sus ángeles, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo, hasta el otro, y luego dice, de la higuera, aprendan la parábola, cuando ya su rama, está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano, está cerca, acuérdense hermano, que siempre la higuera, en el antiguo testamento, representa, o simboliza, al pueblo de Israel, así también vosotros, cuando veas todas estas cosas, conocer que está cerca, y que está a las puertas, de cierto os digo, que no pasará esta generación, hasta que todo esto, acontezca, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no pasarán, pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi padre, pero de una señal, más como en los días de Noé, así será la venida, del hijo del hombre, y como en los días de Noé, porque como en los días, antes del diluvio, que hacía la gente, se preocupaba por comer, se preocupaba por beber, se preocupaba por las cosas materiales, se casaban, y se daban en casamiento, estaban preocupados, por las cosas materiales, no se preocupaban, por las cosas espirituales, y entonces ellos comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé, en el arca, hasta que Noé, hermano justo, porque dice en la Biblia, que era justo, ya lo leímos hermano, en el capítulo 6, Noé era justo, y dice que el Señor lo miró, y el Señor lo tomó, porque él era justo, estaba apartado de lo malo, dice aquí la Sagrada Escritura, hasta que entró Noé, en el arca, ¿qué pasó? Vino el diluvio, no puede perecer, el justo, con el limpio, ¿cuántos me están escuchando? Amados hermanos, esto es lo que va a acontecer, y no falta mucho, no falta mucho, ya todo hermano, está hermano cumpliéndose, dice la Sagrada Escritura, versículo 39, dice, entró Noé en el arca, y no entendieron, hasta que vino, ¿qué cosa? No entendieron, vieron a Noé, que se metió, cerró la puerta, y entonces se burlaban, se reían, ese está loco, ni siquiera va a llover, que mira nomás, y está metido ahí con los animales, está con su familia, y ja, 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 y jo, 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 hermano, no se burla la gente de nosotros, como cristianos, ay ustedes siempre están en el templo, ay ustedes siempre están cantándole a Dios, ay ustedes siempre están leyendo la Biblia, ay ustedes son bien fanáticos, ay ustedes son bien exagerados, ay ustedes son bien legalistas, no sé cuántas cosas más, tan locos, eso es lo que decían, no entendieron, hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también, la venida, del hijo, del hombre, y luego dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, en el molino, la una será tomada, y la otra será dejada, velad pues, porque no sabéis, a qué hora, ha de venir vuestro Señor, ya la tercera vez, que lo menciona, nadie sabe, cuándo va a venir, pero saber esto, que si el padre de familia, supiese, a qué hora el ladrón, había de venir, él estaría velando, y no dejaría minar, o robar su casa, por tanto, también vosotros, estar preparados, porque el hijo del hombre, veredrá a la hora, que no sabemos, y que no pensamos, ¿cuántos están listos? ¿si están listos hermano? ¿ya se escudriñaron? hay que estar listos hermano, hermano, ni siquiera nos imaginamos, todo lo que va a pasar, y todo lo que va a suceder, a ver, voy a leer, unos textos, que traje aquí, que nos hablan hermano, de que la iglesia, no pasa por la gran tribulación, voy a leer primeramente, el libro de Isaías, el resto de este, ya se los habría compartido, capítulo 26, bendito sea, el nombre del Señor, ahorita muchos dicen, no, pues es que la iglesia, va a pasar por la gran tribulación, y entonces, muchos cristianos dicen, vamos a pasar por la gran tribulación, pues ya cuando estemos en la tribulación, me arrepiento, y busco a Dios, mientras, ¿para qué me preocupo? ¿verdad? le voy a dar duro a la pachanga, me voy a los bailes, me voy a tomar, me voy a fumar, me voy para acá, me voy para allá, hago lo que quiero, así que vamos a pasar por la gran tribulación, esa es una mentira, es una doctrina hermano, que no está en la Biblia, una enseñanza, que no va conforme a la palabra de Dios, la Biblia dice, que el justo, ¿si? va a ser librado, de la ira de Dios, ¿si me está oyendo? el justo será librado, de la ira de Dios, entonces, si somos justos, tenemos que guardarnos, tenemos que conservarnos, tenemos que santificarnos, ya está conmigo, en el capítulo 26, dice ahí, el subtítulo dice, cántico, de confianza, ¿en qué hermano? en la protección de Dios, bendito sea el nombre del Señor, usted cree que Dios, no va a proteger a su iglesia, usted cree que Dios hermano, no va a apartar a su iglesia, de su enojo, de su vida, ya nos perdonó, ya pagó alguien por nosotros, el vicario Jesús, tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, hermano, cuando una persona es sentenciada, y la juzgan, dice que no puede ser juzgada, dos veces por el mismo delito, ¿me entiende? ya alguien murió por nosotros, nosotros cometimos pecado, hicimos cosas malas, nacimos en el pecado, vivimos en el pecado, pero entonces hermano, vino alguien, tomó nuestro lugar, porque nosotros merecíamos la muerte, dice la Biblia, que la paga del pecado, era la muerte, ¿si? y merecíamos morir, pero vino Jesús, y murió por nosotros, en esa cruz, ya el Señor pagó por nosotros, Él tomó nuestro lugar, ya nosotros no debemos nada, absolutamente nada, porque hemos puesto nuestra confianza en Jesús, estamos confiando, Jesús ya pagó por mí, si el Señor hermano, en una ocasión hablaba un hermano, y daba un testimonio, de cierto hermano, que tuvo una visión, o un sueño, a donde él llegaba, y él empezaba a invocar, el nombre de Dios, y empezaba a orar, y aclamarle al Señor, con todo su corazón, y de repente hermano, apareció hermano, el Señor en su trono, y le dijo el Señor, bueno y tú ya no haces esto, y no haces esto, y ya no haces aquello, entonces hermano, el Señor le estaba diciendo, todos los pecados, que había en la tierra, y que había cometido el hombre, y el hombre hermano, no pudo decir nada, se quedó callado, no tuvo palabras, para argumentar hermano, para defenderse, ante el Padre Celestial, pero de repente hermano, apareció nuestro Señor Jesucristo, en esa visión, y se presentó ante el Padre, y le dijo, sabes que Padre, yo he pagado todo, por este hombre, ¿me entiende hermano? el Señor ya pagó todo, por nosotros, todo lo que nosotros hicimos, todas las cosas malas, las pagó nuestro Señor Jesucristo, en la Cruz del Calvario, por eso nosotros, ya no debemos nada hermano, estamos completamente, libres de pecado, el Señor ha tenido misericordia, el Señor por eso dio a su Hijo, por eso dice la Biblia, que de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, no para condenarnos, sino para que hermano, para salvarnos, bien, dice el versículo 1, en aquel día cantarán este cántico, en la tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios, por muros y antecuros, abrir las puertas, y entrará la gente justa, ¿quién es la gente justa? nosotros como iglesia, y entrar, dice, abrir las puertas, escuchen lo que dice, abrir las puertas, la puerta, porque dice, lo voy a leer el versículo anterior, me quería ir de corrido, pero no, mire, en aquel día dice, cantará este cántico, en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, punto y coma, salvación puso Dios, salvación puso Dios, quien es nuestro medio de salvación, solamente es Cristo, yo les platicaba, no me acuerdo si les platiqué, hermano, ahorita el pueblo de Israel, dice que ya tienen la vaca roja, o la vaca lazana, esa vaca roja, servía para los, los este, para el pueblo, para que hermano, se les quitara el pecado, entonces esa vaca roja, hermano, la tenían que quemar, la quemaban toda completa, con todo, y estiércol, y todo, tripas, todo la quemaban, y le ponían hermano, ciertas sustantas aromáticas, eso lo encuentran, en números 19, creo es, y entonces ponían, esas ciertas, este, esencias aromáticas, le ponían ahí hermano, a esa vaca, que se estaba quemando, una vez que estaba quemada, una persona limpia, llegaba, tomaba las cenizas, las alzaba, las guardaba, y esas cenizas, las utilizaban hermano, para que hermano, para quitar la inmundicia, del hombre, que era, estaba en pecado, los sacerdotes, para poder entrar, ante la presencia de Dios, hermano, le ponían esas cenizas, a ellos, para que fuera quitado, su pecado, si hermano, si el sacerdote, no hacía eso, y entraba a la presencia de Dios, el sacerdote moría, caía muerto, por eso hermano, el pueblo de Israel, está peleando, la vaca roja, ahorita, dicen, dicen que ya la tienen, yo no sé si es cierto, pero dicen que ya tienen la vaca, la palabra de Dios, de esta vaca nos habla, no sé si, no me acuerdo si platiqué esto con ustedes, en el libro de los hebreos, no le voy a cambiar aquí de este de Isaías, vamos a Hebreos capítulo 9, ¿ya está conmigo? Hebreos 9, versículo 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio, y más perfecto tabernáculo, se refiere al cielo, que no fue hecho de manos, es decir, no es de esta creación, dice, y no por sangre, de machos cabríos, ni de becerros, sino que se presentó, con su propia sangre, y entró una vez y para siempre, en el lugar santísimo, ante la presencia del Padre, habiendo obtenido, ¿qué obtuvo el Señor para nosotros? una eterna redención, o sea, el Señor nos rescató, y esto fue eterno, fue para siempre, y luego dice el verso 13, porque si la sangre, de los toros, y de los machos cabríos, y las cenizas, de la becerra, es lo que habla el libro de números, y la ceniza de la becerra, rociada sobre las personas inmundas, las santificaba, para la purificación, de la carne, y luego dice el verso 14, cuanto más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, éste limpiará, nuestras conciencias, de las obras muertas, ¿para qué? para que le sirvamos a Dios, el cual está, vivo, y aquí habla hermano, en el versículo 13, habla de las cenizas, de la becerra, entonces mis amados hermanos, aquí la gente hermano, tenía que matar esa becerra, y tenía que tener, las cenizas, las tenía que guardar, gloria a Dios, gloria a Dios, a ver, vamos al número 19, ya nosotros no necesitamos una vaca roja, si están aquí todavía, nosotros no necesitamos una vaca roja, ya lo hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, yo solamente quiero leerles esto, si, miren lo que dice aquí, purificación, de los inmundos, capítulo 19, Jehová habló a Moisés, y a Arón diciendo, esta es la ordenanza, de la ley, que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel, que te traigan una vaca, a la sana, ¿cómo tenía que ser? Perfecta, la vaca tenía que ser perfecta, por eso dice que no, hermano, hay muchas vacas, pero directamente las vacas tienen siempre un defecto, por eso no la tenía, ahora dicen que ya la tiene, y que es la vaca perfecta, dice, en la cual, no haya falta, sobre la cual, no se haya puesto, yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia, y Eleazar el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo, y roceará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella, siete veces, y hará quemar la vaca, ante sus ojos, se va a quemar, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol, hará quemar, luego tomará el sacerdote, madera de cedro, e hisopo, y escarlata, y le echará en medio del fuego, en que arda la vaca, el sacerdote, el sacerdote lavará luego sus vestidos, y lavará también su cuerpo, con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo, el sacerdote, hasta la noche, bueno, no voy a leer todo, porque si no, nos vamos a quedar aquí, leyendo de la vaca roja, bueno, la cuestión es esto hermano, que dice que entonces, ya tenían ahí, las cenizas, esas cenizas, tenían que recogerlas, las guardaban, a ver, déjame ver aquí, es que no quiero leerles todo, si no, nos vamos a quedar aquí, ay Dios, verso 17, verso 17, dice, y para el inmundo, cuando una persona era inmunda, tomarán de la ceniza, de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella, agua corriente, en un recipiente, y un hombre limpio, tomará hoy sopo, y la mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre los muebles, sobre las personas, y ahí estuvieran, y sobre aquel que hubiera tocado, el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro, y el limpio, rozará sobre el inmundo, al tercero, y al séptimo día, y cuando lo haya purificado, al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y así mismo, se lavará con agua, y será limpio a la noche, y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona, entonces, será cortada, dentro de la congregación, por cuanto, contaminó el tabernáculo, de Jehová, no fue rociado sobre él, el agua de la purificación, o sea, el agua de la ceniza, es inmundo, va a quedar inmundo, y le será estatuto perpetuo, también, el que rociara, el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y él tocará, el agua de la purificación, y será inmundo, hasta la noche, todo lo que el inmundo, lo tocare, será inmundo, y la persona que lo tocare, será inmunda, hasta la noche, habla de la gente, hermano, que se contaminaba, y era inmunda, y solamente, era limpiada, con las cenizas, de la vaca roja, dígame, dígame, hermano, ¿mande? No le alcanzo a ir, hermano, ajá, 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 así es, hermano, exactamente, sí, así como está diciendo, desgraciadamente, ellos están esperando, la vaca roja, ¿por qué, hermano? Bueno, porque no han reconocido, a Jesucristo, como el Salvador, y mientras no reciban, a Jesucristo, como el Salvador, ellos siguen, en su pecado, por ellos, están esperando, la vaca roja, y por eso dicen ahorita, ya tenemos, esa vaca, ya la tenemos, y es la vaca, perfecta, porque quiero decirles, hermano, hasta con lupa, están viendo, hasta las pestañas, ¿cuántas pestañas tiene? Tiene que ser, perfecta la vaca, si está enferma, si tiene mocos, si tiene, no sé qué, granos y todo, hermano, no les sirve, tiene que ser una vaca, perfecta, completamente, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque ellos, hermano, no creen en Jesucristo, necesitan la sangre, de esa vaca, ¿por qué, hermano? Porque Jesucristo, para ellos, no es el Mesías, Jesucristo, para ellos, no puede quitar el pecado, ¿por qué, hermano? Porque no lo reciben, no lo reconocen, como el Hijo de Dios, entonces, todo esto que está hablando la Palabra de Dios, todo esto que nos enseña la Sagrada Escritura, hoy se está cumpliendo, ya, por eso ellos dicen, ya tenemos la vaca, lo único que nos falta es levantar el templo, y dicen que ya algún momento lo van a levantar, así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, se me está acabando el tiempo, bueno, regresamos a Isaías, ¿sí me entendió, ¿verdad? Bueno, espero que todo esto, hermano, aunque no nos metemos en tantos detalles, porque era un ceremonialismo todo lo que hacían ellos ahí, ¿sí? Todos hacían una ceremonia y hacían esto y hacían aquello, ya para nosotros esto ya no funciona, ¿por qué? Porque ya llegó Jesucristo, y a través de la sangre de Cristo somos limpiados del pecado, ya todo ese ceremonialismo que se hacía en el tiempo de la ley, ya nosotros no tenemos que hacerlo, ya el Señor, hermano, ha limpiado nuestro ser con la sangre preciosa de su Hijo Cristo, Jesús el Señor, por eso el Libro de los Hebreos, todo lo que es Hebreos, si usted lee el Libro de los Hebreos, todo está enfocado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y todo está perfectamente bien explicado, hermano, todo lo que hizo Jesús para nosotros, todo lo que hemos alcanzado nosotros a través del sacrificio de Cristo Jesús, por eso al principio nos habla y nos habla que, hermano, que es el Hijo, dice que el Señor nos ha hablado en este tiempo a través del Hijo, con eso comienza el Libro de los Hebreos, y después nos enseña que Jesús es mayor que los ángeles, y luego nos enseña que Jesús es mayor que Boisés, si me entiende, hermano, el Libro de los Hebreos está enfocado solamente en Cristo, lea ese libro porque ese libro es muy importante, Hebreos, todo Hebreos, quiero terminar esto, me quedan cinco minutos, Isaías capítulo 26, ¿cuántos alaban al Señor, hermano? hay muchas cosas, muchas cosas, hermano, que están aquí y que muchas veces, muchas veces no las tocamos, no las leemos, bueno, porque ya no nos interesa a nosotros eso, porque ya nosotros, hermano, estamos limpios con la sangre de Cristo, pero si es importante que conozcamos todos estos detalles para que podamos entender lo maravilloso que es Jesucristo para nuestras vidas, si me entienden, podemos leer, por ejemplo, de la vaca roja, lo leemos, pero de que nos sirve a nosotros, de nada, porque ya Jesucristo ha muerto por nosotros, ya Jesucristo limpio nuestros pecados, no necesitamos de la ayuda de la vaca, no necesitamos la ceniza de la vaca, pero hermano, para saber, hermano, lo que hizo el Señor, como el Señor quita el pecado, ya no se utiliza la vaca, y tenía, hermano, constantemente los que estaban inmundos tenían que ser limpiados, hermano, con las cenizas de la vaca, nosotros no, acabamos de leer en el libro de los Hebreos que dice que hizo una redención, ¿qué? ¿Una redención, qué? Eterna, una redención eterna, o sea, hermano, nos ha liberado, nos ha salvado, nos ha rescatado para siempre, para siempre, ya el que pierde la salvación es por su gusto, Dios no nos quita la salvación, la salvación es gratuita, la salvación es una gracia, la salvación es un don, la salvación es una bendición para nosotros, Dios nos ha dado esa salvación, si me entienden, hermano, la hemos recibido, es una bendición de Dios para nosotros, por eso tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, hay muchos cristianos que se les dicen, ay, es que es muy exagerado, ay, es que es demasiado, no, no es exageración, es lo que está demandando Dios, yo no hablo más de lo que no puedo hablar, yo no les, hermano, no les puedo decir, ¿cómo les digo? o ¿cómo lo empleo? Bueno, yo no les puedo exigir más, así lo voy a poner, porque yo no lo exijo, lo exige Dios, yo no le puedo exigir a ustedes más, ¿sí? de lo que no está escrito en la Biblia, porque yo estoy consciente que yo estoy igual que ustedes, ¿sí me entienden? Si yo digo, mire, usted no puede andar en adulterio, no puede andar en fornicación, no puede andar haciendo esto, no puede andar robando, hermano, lo podemos, hermano, podemos rechazar todas esas cosas, y podemos vivir una vida de rectitud, una vida de justicia, una vida de temor, y yo le enseño, hermano, y lo marco mucho, ¿por qué? porque yo sé que podemos nosotros rechazar toda esa clase de pecado, si, hermano, si yo supiera que no puedo hacer esto, pues yo sería el primero, no toco esto, porque no lo puedo hacer, no lo puedo dejar de hacer más bien, entonces, hermano, yo sé que el Señor nos ha dado la presencia del poder del Espíritu Santo, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, entonces, nadie puede decir, es que yo no puedo, soy muy débil, como voy a poder, la palabra Dios nos enseña que tenemos el poder del Espíritu Santo, todo está a nuestro favor, todo, todo, usted le busca por todos lados, y todo está a nuestro favor, el versículo, solamente lo del versículo 3 y el 4, dice, dice, tú guardarás, tú guardarás, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti, está perseverando, dice, porque en ti, ha confiado, confiado en Jehová, perpetuamente, para siempre, porque en Jehová el Señor está, la fortaleza, de los siglos, hermano, esto lo está hablando, hermano, para nosotros, porque en el versículo anterior, dice, abran las puertas, y se refiere a las puertas del cielo, y entrará la gente, justa, guardadora de qué, de verdades, la palabra es la verdad, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice aquí, guardadora de verdades, usted está guardando la verdad, usted conoce la verdad, y usted es la que va a entrar, y se entrará, gente justa, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Solamente la gente justa, los pecadores no pueden entrar, los inmundos no pueden entrar, me está oyendo, ya no somos inmundos, ya fuimos lavados con la sangre de Cristo, no con la ceniza de la vaca roja, sino con la sangre preciosa de Jesús, hermano, esa es nuestra confianza, dice, tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento, en ti persevera, ¿por qué hermano? porque en ti ha confiado, alabados sea Dios, confíen en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está, la fortaleza de los cielos, cuando se alaban a Dios, ¿si me entendió hermano? entonces, ¿qué más podemos pedirle al Señor? y están aquí todos bien contentos, tranquilos, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, si no sigo hablando, no terminamos esto, es muy largo, y se alarga, y se saca una cosa, y se saca otra cosa, y siempre estamos hablando, y usted no se está entendiendo, ¿si me están entendiendo? o a lo mejor se está durmiendo, yo estoy abri y abri, usted duerme y duerme, ¿si me están escuchando, amados hermanos? trato de hacerlo más ameno, pero muchas veces como que, veo que muchos se, se me quedan dormidos, tienen que aprender a ser buenos discípulos de Cristo, hay que ser discípulos de Cristo, póngase de pie todos, y vamos a invitar a todos los hermanos, que pasen aquí al frente, todos los que son papás, todos los papás, ¿ustedes no son papás? todavía no son papás, que bueno, ustedes no son papás, hermanos si, tú también, véngase para acá, vamos a hablar por ustedes, vamos a hablar por todos los papás, allá arriba los hermanos, que son papás, que bajen también, voy a hablar por todos los papás, para que el Señor, les dé poder, les dé unción, les dé toda la bendición del Señor, porque el Señor es bueno, Él es juzgo, Él es santo, Él es misericordioso, Él nos bendice, y Él nos ayuda, ¿cuántos alaban al Señor hermanos? ¿cuánto puedes darle un fuerte aplauso, al Señor en esta tarde? hermanos, dale fuerte el aplauso al Señor, anímense hermanos, anímense, tengan gozo, tengan alegría, gloria a Dios, ¿cuántos alaban al Señor hermanos? échenle ganas hermanos, yo no sé, quisiera ponerles, ahí, no sé qué ponerles hermanos, para que se muevan todos, y le echen ganas todos, que todos sientan gozo, que todos sientan alegría, que todos les den gracias a Dios, por toda la bendición, que Dios nos ha dado, porque Dios ha sido bueno, con nosotros, bueno con las hermanas, buenos con los hermanos, buenos con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las señoritas, con los ancianos, las ancianas, vamos a orar con nuestro hermano, Lorenzo también hermanos, no se me va a olvidar, ayer estuve con los pastores, vinieron acá a la iglesia, estuve platicando con ellas, con ellos perdón, el día primero de diciembre, vamos a tener nuestra confraternidad, el primero de diciembre, tenemos la confraternidad, para que estemos orando, pidiendo al Señor, para que Dios nos bendiga, y podamos estar todos aquí, y podamos estar alabando al Señor, con sus hermanos, que van a venir de allá, los hermanos estaban contentos, mi hermano Lorenzo, venía un poquito enfermo, ya tiene 83 años, va a cumplir 84, tiene 84, va a cumplir 84 años, entonces mis hermanos, estuve platicando con él, venía un poquito indispuesto, mi hermano, mi hermano, pero estuvo aquí con nosotros, nos daba testimonio, de su esposa, nos decía, cuando platicó con su esposa, él extraña mucho a su esposa, él acaba de quedar viudo, hace como unos meses atrás, y pues hermano, pues sí le ha dolido, la partida de su esposa, y nos platicaba un testimonio, hermano, un testimonio muy bonito, de hermano, de su fidelidad, de ambos, a Dios, y la fidelidad, que tiene, que se tenían el uno al otro, y él nos platicaba, que ya cuando su esposa, se iba, su esposa le dijo, mira Lorenzo, yo he estado contigo, dice, he estado siempre, en las buenas, y en las malas, dice, he trabajado contigo, en las cosas de Dios, hemos andado juntos, y como esposo, siempre andamos juntos, dice, ya me voy, ya me voy, dice, pero no tengo miedo, dice, no tengo miedo de ella, me siento muy bien, me siento muy contenta, dice, pero me siento triste, por una cosa, dice, me siento triste, porque te voy a dejar, te voy a dejar, y yo sé que tú vas a llorar, mi partida, pero no llores, no llores, Dios está con nosotros, hermano, cuando nos platicaba esto, con otras palabras, yo se lo estoy diciendo, así rápido, pero cuando nos platicaba, estas cosas, su testimonio, ay hermano, pues imagínese, él casi lloraba, yo también le seguía, pues imagínese, todos los pastores, íbamos a estar llorando, ahí verdad, y si, fue una cosa, muy difícil, y entonces hermano, yo creo que se sentía, muy malo, nos platicaba eso, y hermano, bueno, le pedimos al señor, para que el señor, lo guardara, y lo cuidara, y yo espero, que el señor, que el señor, lo sane, lo ponga bien, al hermanito, y nos decía, que ya tenía 83 años, y lo cumplí, y se tenía 84, pues ya son muchos años, verdad, son muchos años, pero Dios lo ha bendecido, al hermano, y todos los pastores, me decían que los saludara, todos ustedes, les mandaba saludos, todos los pastores, así que mis amados hermanos, el día primero, vamos a estar con ellos, vamos a estar alabando al señor, vamos a glorificar a Dios, y vamos a dar la gloria, a ese Dios precioso, porque nos ama todos, amén, así que oren por el hermano Lorenzo, y vamos a orar también, por estas dos, por mi hermano Fidel, y por este joven, Erick Romero, para que el señor, lo libere, de todo espíritu malo, vamos a orar por sus esposos, hermanas, aquí están, nada más la hermana, Melania dijo amén, vamos a orar por sus esposos, vamos a pedir a Dios, para que Dios los bendiga, ¿quieren que sus esposos, sean bendecidos? fuerte, díganle el amén, vamos a orar por ellos, para que Dios los bendiga, Dios les dé entendimiento, les dé sabiduría, y Dios los va a bendecir, vamos a orar, ¿cómo está mi hermano Eliezer? vamos a orar, bendito Dios y Padre, en esta hora Señor, nos acercamos delante, de la presencia Tua, sabemos Señor, que toda buena dádiva, y que todo don perfecto, proviene solamente de Ti, aquí están Señor, estos varones, que son padres, esposos, ciudadanos, cristianos, y que aman Tu obra Padre, yo quiero pedirte, por cada uno de ellos, que Tú manifiestes Tu gracia, sobre sus vidas, que Tú en este momento Señor, abras Tú la ventana del cielo, y que derrames Tu bendición, rica y abundante, sobre ellos, pido Señor, que Tú les des sabiduría, entendimiento, inteligencia, conocimiento, que les des ciencia, para que ellos puedan Señor, guiar a su familia, puedan Señor, instruir a sus hijos, y corregirlos, puedan amar, a sus mujeres, como ellos se aman, a sí mismos, te ruego Padre, que Tú les bendigas, en su trabajo, en su negocio, en su empleo, y que Tú les bendigas Señor, su dinero, reprendo al devorador, reprendo Señor, la escasez, y pido Tu bendición, sobre ellos, abre esa ventana, del cielo, y derrama bendición, primeramente, la espiritual, y posteriormente, la bendición material, suple, todas sus necesidades, conforme, tus riquezas en gloria, concédele Señor, las peticiones, que hay en sus corazones, siempre y cuando, estas peticiones, sean conforme, a tu perfecta voluntad, Padre, en el nombre, de Tu Hijo Jesús, te lo pido, y te doy las gracias, Amén. Eleva tu clamor, Eleva tu oración, hermano, pídele al Señor, que el Señor, conteste tu necesidad, pídele al Señor, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, aquí está hoy, la presencia del Señor, aquí está su Espíritu Santo, el cual, nos guía, el cual nos levanta, el cual nos redarruye, Eleva tu oración, humíllate delante, de ese Dios poderoso, es una bendición, el ser Padre, es una bendición, que proviene, solamente de Dios, y estamos agradecidos, con el Señor, por esa bendición, tan hermosa, que nos ha dado, gracias al Señor, ha sido nuestro proveedor, ha sido nuestro sostén, hoy aquí está, tu iglesia Señor, elevando nuestro clamor, agradeciéndote Señor, tantas bendiciones, tantas bendiciones, que has tenido, como nosotros, como varones, como esposos, como padres, gracias Señor, porque día y noche, tu presencia, está con nosotros, gracias bendito Dios, porque tu sabiduría, tu entendimiento Señor, están en nuestras vidas, y gracias, a que tú estás con nosotros, podemos ser, Padre celestial, esos buenos padres, podemos ser, esa cabeza de hogar, ayúdanos bendito Dios, a seguir adelante, ayúdanos Señor, a recibir, esa bendición, que viene de parte tuya, pero tenemos, que ser obedientes, tenemos Padre celestial, que caminar, con temor, con temblor, tenemos que buscar, tu rostro, de día y de noche, ayúdanos bendito Dios, guárdanos, cúbrenos, con tu sangre preciosa, que podamos ser ejemplo, para nuestras familias, que podamos ser ejemplo, para la sociedad Señor, que podamos ser ejemplo, de que tú estás con nosotros Señor, no importa Señor, cuantas ideas, el mundo quiere traer, no importa Señor, lo que hay afuera, digan Señor, nosotros nos basamos Señor, a ese modelo ejemplar, de la familia Señor, a ese, a ese mandato, de que tú has dado, Padre celestial, que ese matrimonio, lo conforma, hombre y mujer, Padre celestial, y que nosotros, como padres, somos la cabeza, de ese hogar, bendito Dios, que somos responsables, de esa familia, que tú nos has entregado, que tú nos has regalado, ayúdanos, bendito Dios, a cuidar de nuestros hijos, a cuidar de nuestras esposas, a valorar, bendito Dios, a esa esposa, que tú nos has dado, a valorar, a esos niños, a esas personas, a esos hijos, que tú nos has dado Señor, ten misericordia, que no nos cansemos, de buscar tu rostro, que aunque venga el problema, aunque venga la aflicción Señor, nuestra confianza, esté puesta solamente en mí, ayúdanos, bendito Dios, a cuidar ese matrimonio, a cuidar esa familia, que tú nos has dado Señor, quita todo estorbo del enemigo, quita toda obra de Satanás, en el nombre de Jesús Padre, echamos fuera, toda obra del diablo, desbaratamos toda obra de Satanás, quebrantamos todo yugo del enemigo Padre, y declaramos nuestras vidas libres, sanas para la honra, y la gloria tuya, que caminemos en rectitud Señor, en el trabajo, en el hogar, donde quiera que nuestros pies pisen Señor, que tu presencia esté con nosotros, y que podamos nosotros, guardar ese testimonio, que podamos dar Señor, bendito Padre, testimonio de que tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, bendice la vida de mis hermanos, en su empleo, en su oficio, en su trabajo, en la empresa donde está elaborando Señor, que hallemos gracia delante de los hombres Padre, que siempre tu mano Señor protectora, esté con cada uno de nosotros, que siempre tu bendición, tanto espiritual como materialmente esté Señor, sobre cada uno de nosotros Padre, y que no nos cansemos de alabarte, que no nos cansemos de adorarte, que cuando venga el problema, cuando venga Padre Celestial, ese momento difícil, doblemos nuestras rodillas, elevemos nuestro clamor, y levantemos nuestras manos, solamente a ti, porque tú eres Señor nuestra guía, tú eres nuestro pastor Señor, tú eres nuestro Padre, y nosotros tus hijos, bendito Dios, aquí estamos Señor, sabemos cuán importante es nuestro papel Señor, en nuestra familia, sabemos cuán importante, es nuestro papel en la sociedad Señor, que guardemos, esos valores que hemos recibido de ti, que les inculquemos a nuestros hijos, esos valores que hemos recibido de parte de ti, que podamos ser ejemplos Señor, para en el momento que tengamos que exhortarles, podamos ser ejemplos, dar testimonio a nuestros hijos, ayúdanos bendito Dios, a que guardemos nuestra familia, de todas esas ideas Señor, que han sido surgiendo Señor, te pedimos bendito Padre, que tú nos ayudes Padre, hoy aquí están mis hermanos Padre, guárdanos, cúbrenos en el hueco de tu mano santa, ayúdanos Padre Celestial, ayúdanos Padre, nuestra vida depende solamente de ti, tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro padre, tú eres nuestro pastor, nuestra roca inconmovible, nuestro pronto auxilio, a quien iremos, si solo tú bendito Dios, tienes palabra de vida eterna, aquí está hoy nuestra vida, aquí está hoy Señor nuestro corazón, para pedir Señor de tu sabiduría, para pedir Padre Celestial de tu entendimiento, para pedir Señor de tu gracia en vuestros corazones, levanta tu mano derecha hermano, y eleva tu oración, dile al Señor aquí estoy Señor delante de ti, dile aquí estoy Señor para que ministres mi vida, aquí estoy Padre Celestial con un corazón agradecido, por tantas bendiciones que he recibido de parte tuya, pídele al Señor que te guarde, pídele al Señor que nos ayude, pídele al Señor que nos dé desunción, abre tus labios, eleva tu oración, aquí está su presencia, aquí está el poder de su Espíritu Santo, clama a mí, y yo te responderé dice el Señor, busca mi rostro, búscala mi presencia, alabado sea tu nombre, le damos la gloria a la honra y a la benção, amém. y yo te responderé dice el Señor que nos ayude a la honra y 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 a la honra. Gracias, gracias te damos Señor Levante su mano derecha hermano Levante su mano derecha y dele las gracias a Dios Levante su mano derecha y dígale Señor gracias Gracias por esta bendición Gracias te damos Señor por todos los dones Señor Que has derramado sobre estos varones Padre Yo te pido que tú derrames de tu gracia, de tu amor y tu bondad sobre ellos Yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos Y que yo te pido Señor que tú los bendigas, que tú los ayudes Padre En tus manos los pongo, cerco Señor su espíritu, su alma y su cuerpo Con la sangre preciosa de Jesucristo Y te pido Señor que ángeles acampen alrededor de ellos Que los guarden y los defiendan Señor de cualquier mal Glorificate en sus vidas y bendícelos Señor Que sean buenos líderes en su casa Señor Dale Dios mío todo el entendimiento, el conocimiento, la ciencia, la inteligencia La sabiduría que se necesita Señor Como padres, como esposos, como líderes, como cristianos, como ciudadanos Y que tu nombre Señor sea glorificado Gracias yo te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor Gracias, gracias por todo Padre A ti sea la gloria, la honra y la alabanza Amén Denle un fuerte aplauso al Señor hermano Denle fuertes aplausos al Señor Bendito sea tu nombre Padre Te damos la gloria y te damos la gloria Gracias, gracias, gracias A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza A sal de mi gente, que eres un reino Gracias Padre, gracias, gracias Mi alma y a ti la alabanza Mi alma y a ti la alabanza Mi alma y a ti la alabanza Mi corazón y te gloria Le damos la gloria a ti Padre Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos alaban al Señor hermanos? Le damos gracias a Dios Dios bendiga a todos ustedes hermanos varones Dios los bendiga Y esfuerces hermanos para que el Señor los bendiga Los use y le sirvamos todos al Señor Amén Ahorita que están aquí todos ustedes Necesitamos hermanos que sean de ayuno y oración Para que estén hermano Formemos un grupo de hombres Que estemos orando y clamando Por cualquier cosa que sea necesario Si alguna persona viene Que tiene espíritu malo Hay que orar por ellos No podemos hermano Dejarlos y que se vayan sin nada Sin recibir la liberación o la bendición Y necesitamos hermanos Espero que ustedes hermanos Vayan orando Vayan pidiendo al Señor Para ver si ustedes hermanos van a ser De los que van a ser escogidos Para estar hermano Al frente de esa batalla Acuérdense hermano que viene la gente Mucha gente viene enferma Otras vienen demoniados Y hay que estar preparados Para todas aquellas personas que están atadas Este jovencito que está aquí Se llama Eric Romero Hermano era cristiano Pero se descuidó Entonces el heroita oye voces Escucha voces por dentro Y es una tristeza hermano Que sea atormentado por un espíritu malo Es muy feo cuando la gente está atormentada Por espíritus malos Pero nosotros como iglesia Tenemos el poder del Espíritu Santo Así que les pido a ustedes varones Que vayan orando Y si el Señor pone en su corazón Que ustedes van a formar hermano Parte de ese grupo Para cuando venga alguien Que venga necesitado hermano Y que tengamos que liberarlo Pues ustedes me ayuden Y me apoyen Para imponer las manos Y orar por estas personas Que el Señor las libere Amén Pueden pasar a su lugar Dios me los bendiga Dios los guarde a todos ustedes Y que el Señor les bendiga Rica y abundantemente Dios les bendiga hermanos Al final hermanos varones Pasan por ahí Les vamos a dar un presente pequeñito Para que no se olviden hermano De las cosas del Señor Dios les bendiga Amadas hermanas Dios les guarde a todos Gloria sea el nombre de Dios Le puede dar un fuerte aplauso A Dios iglesia Le damos gracias a Dios Por la oportunidad que tenemos De estar aquí Le agradecemos a Dios Por la dicha Y por todo lo que el Señor Nos permite disfrutar Saluda al que tiene ahí a su lado Al que tiene ahí atrás Alabado sea el nombre de nuestro Dios Vamos a entonar un último canto Iglesia y así seremos despedidos Les habla el hermano Javier Dice Dios les bendiga Hermanas Como le dicen las hermanas A nuestro hermano Que Dios le bendiga Viene con gozo O no viene con gozo O ahora hermanas Porque es día del papá Vienen enojadas O tristes Ya tiene el regalo Santo Dios Bueno pero se van a llevar A comer al hermano Amén Amén Que vamos a hacer iglesia Si no abogo por ustedes Malo Ahora que es nuestro día Eso es para que ustedes Nos echen porras Pero le agradecemos al Señor La bendición que el Señor Nos da de tener a nuestras esposas A nuestros hijos Le agradecemos al Señor Por cada uno de nuestros hermanos Que Dios les bendiga Vaya a celebrar No es malo Vaya a celebre Si dice mi hermana Hermano me sobraron ahí De lo que vaya usted Guardando del gasto Debería de ahorrar ahí Ya cuando sea el día del padre Pues ahí le va pellizcando Un poquito Pero yo le decía a alguien Lo más importante Es tener a nuestra familia Sabemos que ustedes Como esposos Bueno a veces El gasto No alcanza Verdad A veces todo sube Y todo Pero lo más hermoso Es tener a nuestras familias Con bien Y lo más hermoso Tenerlos En el camino del Señor Así que si usted Tiene oportunidad Vaya Invítenle Aunque sea una hamburguesa Los hijos Los hijos Si ya trabajan Llévense a papá Las hermanas Ahí entre la mamá Y el hijo O la hija Coopérense Llévense a papá Que disfruten todos En familia Que podamos gozar De todo lo que Dios nos dé Porque de verdad El tener a papá Es una bendición El tener a mamá Es una bendición El ser madre Es una bendición Todo, todo Gracias a Dios Que estamos en Cristo Todo para nosotros Es de mucha bendición Y si alguien dice Hermano No tengo dinero No importe Si usted les va a dar Hay unos huevitos Mire Déselos Si usted tiene frijolitos Lo que usted tenga Pero lo importante Es de que hagan sentir Querido al hermano Que se sienta apapachado Y si a lo mejor En la tarde dice Bueno no te pude dar de comer Pero te invito un helado Aunque sea de esos De 10, 15, 20 pesos Yo sé que no tienen Ni 10 ni 15 pesos Yo sé que Dios Las ha bendecido También a ustedes Y yo sé que ustedes Se va a despojar Para que pasen Un momento agradable Con nuestros hermanos Que Dios les bendiga A todos nuestros hermanos Varones Que la paz de Dios Sea con todos nosotros Y oren por nosotros Hermanas Para que el Señor Nos siga ayudando Para que el Señor Nos siga bendiciendo Que el Señor Nos dé de su amor De su gracia De su misericordia Y que nosotros Bueno podamos ser Buenos padres Buenos esposos Y lo más importante Buen ejemplo Y buen testimonio Para toda nuestra familia Así que le agradecemos Al Señor Por todo Recuerde que ahí atrás Van a estar nuestros hermanos Para registrarse Los que nos van a acompañar Este mes En la salida De evangelizando Nos hacen falta Algunas cosas Recuerde que Llevamos 130 víveres Para las personas Que están afuera En los hospitales Y llevamos a los policías ¿Cuántos hermano Edith? 60 víveres O lunch Que les preparamos A los policías Llevamos aguas Llevamos refrescos También están nuestros hermanos jóvenes En los semáforos Así que requerimos De su ayuda De su cooperación Si alguien se quiere añadir Para ir a la actividad Con nuestro hermano Diego Si alguien quiere cooperar Alguien quiere dar alguna cosa Se acerca conmigo al final Para que lo anotemos Y esta actividad Pueda seguir siendo De mucha bendición Para todos nuestros hermanos Por fe Que están en zona de hospitales Amén iglesia Así que entonamos Un último canto Y seremos despedidos Para la gloria Y la honra de Dios Aleluya Alabado sea Dios Usa tus palmas hermano Usa tu pandero Y gócete en la presencia de Dios Aleluya Y decimos camino Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Levantemos nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y ensalvemos Su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran gozor A Jesús A Jesús Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Levantemos Levantemos nuestras manos Hermanos y adoremos Y adoramos a Jesús A Jesús Cordero de gloria Y ensalvemos su himno Para el gran gozor Al que es digno Al que es digno Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno De recibir el honor Al que es digno De recibir la gloria Al que es digno Al que es digno Al que es digno De recibir la gloria Y ensalvemos su himno Padre, majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy A Jesús Levantemos Levantemos Nuestras manos Y adoremos A Jesús Cordero de gloria Y ensalvemos Su incomparable Majestad al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Alabados en el nombre de nuestro Dios, cerremos nuestros ojos iglesia y oremos a nuestro Padre celestial, bendito Padre que estás en todo lugar Señor, santificado Señor sea tu nombre, venga a tu reino Señor y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en vuestros corazones y en esta tierra. Hoy te agradecemos bendito Dios esta oportunidad que tú nos concedes del poder estar en tu casa y en tu presencia. Gracias Padre celestial por cada familia aquí reunida, gracias por toda esta congregación, tanto presencialmente como todos nuestros hermanos que se van conectando a través de esta transmisión. Queremos poner Padre nuestras vidas en tus manos Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre y nuestra vida Señor sin ti no es nada. Nos vamos Padre celestial de este lugar, pero no de tu presencia y queremos pedirte Señor que tú nos guardes, que tú nos bendigas y que tú nos protejas de todo lo malo. Cercamos Padre celestial nuestras vidas, nuestras familias, nuestro hogar con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Que haya un vallado de ángeles que nos cubran y nos defiendan. Danos de tu unción, danos de tu Espíritu Santo y que Señor en estas semanas si es tu voluntad que tú nos permitas estar Señor, que cuidemos Padre celestial esa salvación que tú nos has dado. Que caminemos en santidad, en rectitud, que podamos estar el día martes, el día jueves nuevamente glorificando tu santo y bendito nombre. Que no dejemos de congregarnos como muchos Padre tienen por costumbre. Ayúdanos a buscar tu rostro de día y de noche, en los momentos buenos, en los momentos malos, que todo el tiempo te alabemos y te glorifiquemos Señor. No solamente Señor cuando estemos de buenas, no solamente Señor cuando queramos un milagro, no solamente Señor lo hagamos cuando recibimos algo, algún bien material, algún milagro. No Señor, que todos los días de nuestra vida te demos la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes, gracias por los servidores, diáconos, brigadistas, hermanos de laudio, hermanos de multimedia, músicos, maestros, maestras, gracias Padre por cada hermano que emplea su ministerio. Recompénsales, sígueles capacitando, sígueles bendiciendo para la honra y la gloria tuya. Gracias por el siervo de este lugar que tú has levantado, síguelo usando Señor. Guárdale, cúbrele con tu sangre preciosa, dale entendimiento, dale sabiduría para que él siga siendo Señor. La cabeza de este lugar para que él siga siendo el pastor Señor, que tú has levantado y que tú has establecido. Nos vamos con un corazón contento, nos vamos llenos de alegría y llenos de gozo. Gracias por mis hermanos secundarios, nos ponemos en tus manos y que se haga tu perfecta voluntad en ellos. Gracias por mis hermanos varones que tenemos el privilegio de ser padres, gracias Señor. Gracias Padre Celestial porque tú estás con nosotros y te decimos gracias. Gracias por todo Señor lo que haces y seguirás haciendo. Quiero pedirte Padre Celestial por Fidel Pérez Pascual, Señor toca su vida Padre Celestial. Te pido por Eric Romero Muñoz, Padre Celestial donde ellos estén toca sus corazones. Que palabra tuya bendito Dios pueda llegar a sus vidas, a sus corazones y que se haga tu perfecta voluntad Señor con cada uno de ellos. Si hay alguien Señor aquí presencialmente o en línea atravesando algún problema, atravesando alguna situación difícil, enfermo tal vez Padre. Yo te pido Padre, en el nombre de Jesús Padre, que toques su vida, que tú le sanes, que tú le restaures, que tú le levantes. En el nombre de Jesús echamos fuera, desbaratamos toda obra del diablo y declaramos las vidas sanas, libres para la honra y la gloria tuya. Tú eres bueno Señor y nuestra vida Señor descansa solamente en ti. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y leemos nuestra cita final para ser despedidos iglesia. Lo leemos todos unidos y dice la palabra de nuestro Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde a todos. Estamos despedidos. Amén. Tan perfecto poder, tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará a servir De todo mal me librarás En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle No existe lugar donde tengas mis compañías Quiero que todos conozcan de tu amor Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Cada día dar mi adoración Amor tan perfecto, un poder Tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará a servir De todo mal me librarás Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi Padre Único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.